por la promoción y todo ha salido magníficamente bien y da gusto trabajar con profesionales, es un placer. Bien, buenas noches a todos. Voy a tomar el control y compartir el escritorio, como solemos hacer siempre. Aquí estaría colocado. Y primero agradeceros que en la noche del viernes estéis aquí pendientes. Parece que siempre uno tiene mejores cosas que hacer un viernes por la noche, pero en este caso es muy de agradecer y por eso yo también estoy muy contento. Aquí son las 3 y 5 de la mañana, pero es lo mejor que podía hacer un viernes por la noche yo también. Así que, magníficamente. A ver si empieza a componerse la pantalla. Esto es. Ya estoy preparándome y enseguida empezamos. Voy a poner el chat muy cerquita para que se lo pueda ver bien y pueda seguir. Y aquí, perfecto. Ya estoy preparado. Bien, había una de las observaciones que he visto ahora que dice que el temario era muy extenso, o en realidad no hemos podido hablar de todos los puntos del temario. Y tienes toda la razón. El temario que nosotros tenemos es, en realidad, para bastantes más sesiones que las que hemos tenido. Y luego tenemos otra cuestión. Normalmente son temarios un poquito… No temarios, son sesiones un poco más limitadas en cuanto a auditorio, en cuanto a asistentes en el aula. En general, cuando hacemos una sesión de estas, no tenemos más de 50 o 60 personas en el aula y no todas participan con sus preguntas. Entonces, lo que nos ocurre es que nos hemos visto bastante desbordados con las preguntas que estabais haciendo todos estos días y las que seguramente querréis hacer esta noche. Y la combinación de temario y preguntas es, digamos, que excede con mucho los tiempos que tenemos previstos para este tipo de seminarios. Esa es la cuestión. Creemos que es muy importante responder las preguntas. Para mí es incluso más importante responder las preguntas que seguir toda la agenda. Porque la agenda, en realidad, digamos que es más una especie de guión sobre el que vamos hablando para despertar interés que una cosa que tengamos que seguir a rajatabla. Ya os decía en las sesiones anteriores que esta agenda responde al curso de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y que ahí es donde sí que estamos tratando todos sus temas en mucha profundidad y, además, implacando, impartiendo tareas a los alumnos, de manera que se sientan muchísimo más proactivos en todo el proceso. Es un curso de cinco meses. Como os decía, ya he visto, algunos de vosotros me habéis dicho que tenéis interés en cursos, me han dado información. Los que estáis presentes, si queréis que os mande algo de información de ello, encantado. No nos cuesta nada de los dos mil con la información. Y, si os interesa, la inscripción se abrirá en el mes de septiembre y comenzaremos hacia finales de noviembre hasta mayo. Es intenso, es intensivo. Todas las semanas hay una reunión virtual y todas las semanas pedimos a los asistentes que hagan una serie de trabajo. Cada uno va al ritmo que puede, pero lo que sí pedimos es decir que estamos dispuestos a pedir más al que quiera darse más. Y creo que es mucho más complejo que esto. Pero, bueno, vamos al grano. Y el grano es mi compañero Gabriel. Bueno, podéis ir haciéndome preguntas ya desde que queráis. ¿Tienes un link para ver la info? Sí, a los que queráis pedirme algo de la UNED, os paso, me lo pasáis por correo electrónico, me lo pasáis a mi correo general de aquí de la empresa, que es info, como habéis hecho ya bastante de eso, capital.es, lo tenéis ahí escrito. Y por ahí os mandamos la información, el enlace. Todavía está puesto el curso de este año pasado, de este curso pasado, el que ha terminado ahora en mayo, pero me imagino que la universidad lo colocará el nuevo ya en el mes de agosto o a primeros de septiembre. Ya podréis verlo. Y, bueno, pues mi compañero Gabriel os comentó ayer sobre, entre otras cosas, sobre psicología del trading. En nuestro temario general hablamos de tres grandes capítulos. Uno de ellos es conocimiento de los mercados, otro de ellos es análisis técnico y fundamental, y el tercero de ellos es psicología del trading. Nosotros pensamos que la psicología del trading es el capítulo más importante de los tres, pero los tres son fundamentales para poder ser un buen operador y poder tener una buena formación en los mercados financieros. Pero la psicología del trading es algo fundamental. Si os acordáis, el miércoles insistí cuatro veces en que el que no pone stops pierde. Los que estabais presentes lo recordaréis. Podría haberlo dicho cuarenta veces, y cuarenta veces que lo diga, pues no lo van a hacer todas las personas que se ponen a operar. Cuando uno opera en instrumentos de riesgo elevado y los CFDs, por su naturaleza de apalancamiento, como comentábamos en las sesiones anteriores, son un producto de riesgo elevado, pues como no coloque una precaución de pérdida, puede pasarlo mal. Y es muy importante. Pero eso es una parte de la psicología. El resto de las partes de la psicología implican el tener una gran disciplina a la hora de ponerse a operar. Le habría comentado que os dijo ayer una cosa sobre… Hay momentos aburridos. Literalmente me dijo que había dicho esto. Y es cierto, hay momentos muy aburridos en el trading donde uno está observando y no ve oportunidades. Las oportunidades salen y hay que interpretarlas, pero cuando no las hay, también hay que interpretar que no las hay. Y hay que estar mirando, aprendiendo, observando. Pero uno no debe operar si no aparece esa oportunidad delante. No aparecen a todas horas. Hay muchos instrumentos, hay muchos mercados, hay muchas posibilidades. Pero lo mejor es esperarse a donde veamos una gran oportunidad de trading. Y para entrar al grano y comentar un poco sobre ello, gracias y hola a todos los que estáis saludando. Y voy a entrar ya directamente. Mira, la pantalla que tengo aquí delante es una pantalla que es la de MetaTrailer, que algunos de vosotros la conoceréis porque la tienen otras plataformas también. Hasta ahora he estado hablando de la pantalla de ETX, que es esta otra. Ahora están todos los mercados sacados porque estamos a viernes por la noche y ya no está cotizando nada hasta el domingo por la noche. Pero en este momento puedo empezar a trabajar con análisis técnico y por cambiar. Me da igual hacerlo en la de ETX que en la de MetaTrailer. Mirad una oportunidad que sí ha surgido en el día de hoy. Lo he estado hablando con uno de mis clientes antes. Este es el euro dólar. Este es el gráfico del euro dólar de hoy. Y en velas de cinco minutos. Como sabéis, las velas de cinco minutos representan cinco minutos de actividad. Y el contorno de la vela me define el movimiento que ha habido cuando la vela es completa como esta. Aquí estamos en ETX, lo tengo en rojo y en verde. Aquí lo tengo en blanco o en hueco. Cuando es blanca es que está cayendo. Es decir, empezó a este nivel y cayó hasta este nivel. Cuando es hueco es al revés. Empezó a este nivel y subió a este nivel. Bien, este es el euro dólar. Esta es la evolución que ha tenido durante la tarde, la mañana y la tarde del día de hoy. Y como veis ha ido bajando desde niveles de 1.34, prácticamente este que es el máximo. 1.34, 67, prácticamente 66. Hasta unos mínimos por aquí abajo que ha estado a punto de intentar tocar el 1.34. Me ha llegado porque se ha quedado 1.34, 20. Pero vamos, muy cerquita ha estado. Toda esta evolución, si lo hubiéramos sabido, hubiéramos acabado de buen provecho. Pero si no tenemos un instrumento que nos ayude a interpretar lo que está pasando, podemos tener una ceguera a la hora de operar. Lo que hemos hecho ha sido poner dos medias móviles. Las que hablé también el primer día. Bueno, esta media móvil de aquí, esta es de 34 y esta media móvil, que es la línea roja, es de 5 periodos. 5 periodos, como también recordaréis, es, tomo en cuenta los 5 últimos periodos, las 5 últimas velas, y calculo la media. Y me sale un punto. Cuando trazo ese punto seguido de otro punto, ese punto me va haciendo una línea, que es la media móvil de 5 periodos. Y la varilla es la media móvil de 34. Hablando de ellas dos, ¿por qué 5 periodos? Bueno, me estáis preguntando. Pues muy fácil, porque estamos trabajando en el mercado financiero, hay grandes sorpresas. Las sorpresas, cuando uno hace trading, suelen ser que se repiten fenómenos. Se repiten soportes y resistencias. Se repiten números, que suelen funcionar muy bien. Y también, lo comentaba, no es una cuestión de magia. Es una cuestión de que, como la mayoría de la gente utiliza esos instrumentos, al final acaban funcionando las herramientas que se basan en ellos. En el caso nuestro, de 5 y 34 son números Fibonacci. Y aquí, no voy a dar una clase de Fibonacci, pero es muy fácil. Si os metéis en Google, preguntáis por la serie de Fibonacci y entenderéis por qué 5 y 34 son números Fibonacci. Y además, sus implicaciones a nivel de naturaleza también, no solamente en lo que es el mundo del país. Bien, 5 y 34 son dos medias móviles, pero no quiere decir esto que sean las medias móviles perfectas. Hay muchas personas que utilizan otras, hay muchas personas que creen que estas son nada más que algo especial, pero no más. Da lo mismo, el caso es que ver si algo te funciona, utilízalo. Mirad, una vez dibujadas las dos medias móviles, y ahora conozco una parencilla que he visto por ahí también. Las dos medias móviles, yo he intentado ver cuándo se cruzan. Bueno, cuando las medias móviles se cruzan, la media más larga, la de 34 periodos, tiene más inercia y, por lo tanto, siguen peor a los precios, porque arrastra el valor de 34 periodos. En cambio, la de 5 está más pegadita a los precios, ¿veis? Cuando hay una buena bajada, se separa un poco más, porque tiene su cierta inercia de 5 periodos. Pero, en realidad, en los momentos normales, va siguiendo el precio bastante fielmente. Hay una teoría de trading, que es que cuando se cruzan las medias móviles, surge una oportunidad de trading. Si se cruzan, vamos aquí atrás, de manera que la media corta pasa por encima de la media larga, la media corta entendiendo la de 5 periodos, aquí hay una oportunidad de ponerme largo, recordadlo, ponerse largo es comprar para vender más alto. Me dice que me compre, digamos, en esta vela y haré lo contrario cuando se vuelvan a cruzar, es decir, en esta vela. Aquí, realmente, tengo un falso. En esta vela ni siquiera, porque entraría en esta otra, ya que me lo está avisando en esta, y entraría en esta. Aquí me ha dicho que entre largo aquí y, sin embargo, entro corto aquí. Es decir, yo puedo haber estado comprando en esta vela a un nivel de 1.34.65 y tener que salir en esta vela a 1.34.62.63. Me da igual. En realidad, lo que me importa es aprovechar las buenas oportunidades. Este era un falso, un falso que me ha hecho perder 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos si queréis. No es gran cosa, pero mirad esta vela. Aquí es donde me dice que me ponga corto. Vamos a decir que me ponga corto aquí y vamos a ponerlo en el cierre, en el punto más bajo. Perdón, el punto más bajo, que es 1.34.61. 1.34.61. No han vuelto a cruzarse. Yo sigo corto, sigo corto, vuelve a subir, pero no llegan a cruzarse. Sigo corto, vuelven a abrirse. Mantengo el estar corto y cuando llegue aquí al final, aquí va a cruzarse otra vez en este nivel. Y me pondría ya largo en este punto. Es decir, cierro la posición corta y me doy la vuelta y me pongo largo. Aquí me quedaría largo, es decir, cerraría la posición corta en 1.34.31. Aquí me he puesto corto en 1.34.61. 30 puntos. ¿Qué más me da perder 3, 4, 5 puntos en esta operación si en esta otra estoy ganándole 30? ¿Veis la diferencia? En general, estas cosas pueden funcionar muy bien. No digo que funcionen todos los días, pero fijaos qué sencillez, qué simplicidad de análisis. Dos sencillitas medias móviles, 35 y 4, y se aplica un proceso donde en el día he ganado 30 puntos menos, vamos a exagerar, menos 5, 25 puntos. ¿Veis las cosas? 25 puntos, desde el primer día también lo comentaba, equivalen a 25 dólares por contrato. He entrado en un contrato, que es el euro dólar, que vale, quitamos la coma y quitamos el último decimal, son cuatro decimales. Vale el equivalente a 13.427 dólares, pero yo solo he puesto un 1% o menos. Vamos a decir el 1%, en realidad es menos, es 0.75 en nuestra página, en nuestra plataforma. He puesto 100 dólares, disculpadme, con 100 dólares he ganado 25. Con 100 dólares he ganado 25. Es decir, he ganado el 25% del capital que he puesto en el día. Bien, fijaos lo tremendo que es esto. Puedo haberlo perdido, si me hubiera puesto al revés, estaría perdiendo. Pero yo estaba buscando esto. Y estaba buscando una buena oportunidad. A veces no sale. En el día de ayer, por ejemplo, no hubo una gran oportunidad en el euro dólar, no hubiera operado. O hubiera operado y me hubiera quedado más o menos neutro. Unas cuantas me hubieran dado un pequeño falso, otras me hubieran dado un pequeño beneficio. Imaginaos que se cortaban por aquí. Hubiera ganado 5, hubiera perdido 5 y el total hubiera sido más o menos lo mismo. A veces hay días que se pierde incluso. Hay días que puedes perder 5, 10, 15 puntos. Pero lo que cuenta es el conjunto. Pero ¿veis qué sencillo es? Qué fácil. Me preguntas por ahí. Esta estrategia, me lo dice Andrés, ¿esta estrategia es solo para gráficos de 5 minutos? No, la estrategia funciona para prácticamente todos los periodos. Estoy hablando de gráficos de 5 minutos porque me permite entrar y salir más de una vez en el día, quizá 2, quizá 3, quizá 4. Pero se puede utilizar en cualquiera. Simplemente es abrirme a 4 horas o abrirme a diario. Mirad aquí esta otra, por ejemplo. Cuando estoy en 4 horas, cada vela son 4 horas. Como el día operativo en general en bolsa son 8 horas, más o menos, depende de las bolsas, pues serían 2 velas. Pero en divisa es diario, es 24 horas. Entonces puedo estar tomando posiciones. Fijaos en esta. Aquí me ha dado claramente, me pongo corto. Me puedo poner corto hasta aquí abajo en la vela esta y todavía no me ha dicho que me ponga largo. Todo esto me lo estoy llevando del bolsillo. Luego puedo recuperar un poco y me puedo sacar a este nivel aunque sea. Me da igual. Ya me he llevado todo este tramo del bolsillo. Todo esto. Esto funciona en cualquier periodo que queráis fijar. Lo que pasa es que habrá veces que no entraré. Si estoy trabajando con 4 horas, me estoy diciendo que me ponga corto. Aquí, que es en esta fecha, que es el 15 de julio, no me ha dicho que me vuelva a salir. Es decir, estoy operando en 10 días, no he hecho más que una entrada y no he vuelto a salir. Es la idea, ¿no? Entonces, por esa razón, yo utilizo más el muy corto plazo para poder tomar decisiones mucho más oportunas. ¿Ok? Bien. Más preguntillas por ahí que quería revisar con vosotros. ¿En qué periodos puedo mirar estas medias móviles? Ya os lo he dicho. Si se miro en uno, se cortan. Las miro en cuatro horas y ya están lejos. ¿Cómo hago para decir eso? Es en función del perfil. Esto me lo preguntaba Juan. Juan, es el perfil de cada persona. Cada persona tiene un estilo, como os decía también en mis presentaciones anteriores, hay un estilo de trading. Y uno tiene que entrar con su estilo. Hay personas un poco más dinámicas, que les gusta hacer intradía. Intradía es entrar y salir varias veces en el día. Hay personas más tranquilas, que lo que quieren es tomar una posición de fondo y decir, bueno, pues si el euro dólar está bajando de valor, recordáis que esto significa que se refuerza el dólar contra el euro, porque cada vez hay menos dólares en un euro. Si el dólar se está reforzando, bueno, voy a tomar una posición a largo tiempo, un poco vendido y espero. Como hay expertos que dicen que esto va a bajar por debajo de 1,34 y posiblemente llegue a 1,3350 en los próximos días, simplemente espero y tomo una posición muy a largo plazo. Ahí sería ideal este de las cuatro horas. Me he puesto corto, llevo diez días y sigo corto. Y esto me sigue dando beneficio. Entonces, esto es lo que hay. ¿A qué hora hemos comentado? Hemos comenzado hace diez minutillos, una cosita así. No te preocupes. Y estoy analizando un gráfico del euro dólar. En esta explicación quisiste decir que cuando te pusiste corto compraste y cuando te pusiste largo y ganaste esos 30 puntos vendiste. No. Ponerme corto es vendo para comprar más abajo. Ponerme largo es compro para vender más arriba. Esta es la explicación. Por lo tanto, aquí en esta bajada yo me pongo corto porque he vendido para comprar más abajo. Y cuando estamos hablando de los cinco minutos me pasaba lo mismo. Arrastrándome aquí. Por aquí me puse corto para comprar más abajo. Pues cuando se me vuelven a cruzar aquí. ¿Ok? Una de las preguntas que me suele hacer la gente es ¿cómo es posible vender sin tenerlo? Yo no puedo vender lo que no tengo. Cuando estoy en bolsa puedo comprar acciones, pero no puedo venderlas si no las tengo. Bueno, la explicación para mí es muy sencilla. Yo tengo un amigo que le encantan los carros de segunda mano. Y cuando le gusta, pues pregunta al dueño el precio y si llega a un buen acuerdo se lo queda. Lo reforma un poco y o lo manda a su colección personal que tiene bastantes carritos o lo que hace es liquidarlo con un poquito más de precio del que lo ha conseguido. Bueno, hace unos años yo estaba con él y en la calle y vio un carro que le gustaba. Un carro bastante gastado, pero que le gustaba. Se acertó y había un hombre apoyado al lado del carro. Y le dijo, discúlpeme, ¿este carro se vende? Y el otro le dijo, pues sí señor, precisamente se vende. Estábamos poniéndole un cartelito. Muy bien, ¿y qué precio tiene? Y el dijo, pues mire, este está muy bien, está muy buen estado, no tiene muchos años, ve usted la placa como que es suficiente. Le va a costar unos ocho mil euros. Euros a nosotros, claro. Entonces él dijo, no, me parece carísimo, porque además ni siquiera lo he probado. Le importaría a usted que lo pruebe. Los productos resultaron los dos, se dio una vuelta con el carro, le gustó cómo funcionaba, el motor funcionaba bien, abrió el capó, comprobó que estaba en condiciones y dice, mire, yo le daría a usted por el carro no más de cinco mil euros, puesto que lo veo con la carrocería un poquito corroída y veo que está con bastante kilometraje y además tendría que hacer un cambio de frenos y un cambio de embrague. Cinco mil, no le daría más. Bueno, pues mire, yo se le digo, si usted me da seis mil, se lo queda. Bueno, vamos a dejarlo en seis mil, perfecto. Venga usted mañana con el dinero, hacemos el papeleo y yo le entrego el carro, lo voy a limpiar, le voy a cambiar el aceite, le voy a hacer todo, las pastillas de freno que va a tener que hacer para usted, le dejo todo preparadito. Le limpio la carrocería, le limpio las alfombras, los sillones, todo, perfecto. Y bueno, mi amigo y yo nos fuimos y nada más irnos, y esto lo sé porque al día siguiente nos lo contaron, este caballero que le había vendido el carro se fue al bar de enfrente y dijo, Manolo, que he decidido que te voy a comprar tu carro. Así, pues al precio que quedamos, sí, al precio que queda. Toma, aquí tienes tres mil euros. ¿Qué ha pasado? Pues este señor, que estaba peleado en el carro, le vendió a mi amigo un carro por seis mil euros antes de tenerlo. Y después entró y se lo compró al comprador por técnico. Hicieron el papeleo esa tarde y al día siguiente él era el dueño del carro que le vendió a mi amigo por el doble. Esa es la teoría detrás de todo esto. Yo puedo vender aquí sin tener y lo puedo comprar más abajo. Entre otras cosas, aparte del ejemplo, porque estamos en CCDs, Contratos por Diferencias, donde no estamos comprando el activo real, sino una réplica y en realidad solamente es un derecho a comprar a un precio y vender a otro, contra un broker. Por esa razón se hace así. Por esa razón podemos aprovechar las caídas y ganar con ellos. Me preguntáis por ahí, los intradías, si dejan ganancias y es mejor por diez pesos que van. Los intradías son muy peligrosos, los digo, yo es que no quiero engañar a nadie. Son peligrosos porque uno se anima, se emociona y se estimula tanto que al final está habiendo oportunidades donde no las hay y acaba perdiendo dinero. Es muy importante analizar la tendencia del mercado y apoyarse en herramientas como esta de análisis técnico que me dan señales de salida y entrada. Por lo tanto, es muy bonito, es muy jugoso. A mí me gusta y a mí me encanta personalmente, pero también me encanta desde el punto de vista empresarial, porque cuanto más operan los clientes, más dinero puedo hacer yo por la comisión, por la horquilla, por el spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. No es lo mismo que un cliente opere un mes, una vez al mes, que que opere varias veces al día. Obviamente, para nosotros es más fructífero, pero como me interesa más que la persona gane, pues necesito que gane, no necesito que opere mucho. Y en esas condiciones es fácil perder dinero en intradía si no estás muy seguro de lo que haces y no identificas las oportunidades. Y te vas a hacer una herramienta de apoyo de verdad. Así que, interesante. Otra cosa es tener tanta disciplina, y por eso hablaba de la psicología, como para no operar más que en un momento determinado. Os doy una cuenta. Yo no suelo operar por las tardes, en mi día, en mi jornada, entre otras cosas porque estoy muy ocupado y no me dedico a ello. Bueno, no suelo operar los viernes, porque tradicionalmente en los viernes suelo perder. Mi explicación es que estoy tan gastado de la semana que no veo las cosas, no interpreto el mercado como debería. Pero en cualquier caso me da igual, no opero los viernes. Y el viernes que no puedo impedir operar suelo perder, por lo cual intento no hacerlo. Entonces, bueno, pues estarás trasladando al jueves lo que te pasa viernes. No, en realidad, el jueves y el jueves me suele ir bien. Y los viernes me suele ir fatal. Bueno, pues muy fácil, hay que tener disciplina y evitar aquellos momentos en donde tu incapacidad te impide poder tomar una decisión con un criterio justo. Eso es lo que hace cada persona a analizar. No tengo por qué estar operando todo el día. Puedo estar operando una hora, dos, tres o cinco minutos, o nunca en el día o en toda la semana. Os doy un ejemplo también de datos real. La mayoría de los clientes que conmigo están ganando consistentemente no operan más de dos, tres horas al día. O sea, aquellos que suelen meterse al mercado y estar dinámicamente metidos en el mercado cinco, seis, ocho horas, suelen perder más que ganar. No hace falta hacer eso. Hay alguna excepción, obviamente, pero no hace falta hacer eso. Es mucho más cómodo entrarle una hora y salir. O una hora por la mañana y una hora por la noche. Y no todos los días, sino cuando veas un cómodo. Juan, me dices, diría algo como tomar prestado, venderlo y luego pagarlo al mercado. Yo me he dicho, sí, efectivamente, es algo muy parecido. Más por aquí. ¿Qué valores tienen las medias? Las medias que yo he puesto son cinco y treinta y cuatro, pero podéis poner aquí los valores que queráis. Las medias, por defecto, suelen venir con veinte y cinco, pero depende de las plataformas. Y no es que las que yo utilizo sean las que no fallan nunca. Aquí no hay nada de esto. Aquí las medias a veces fallan, a veces a cierta. El conjunto es lo que cuenta. Puedes salir con cualquier otro tipo de esquema de medias. Pero este es un ejemplo. No he tenido que irme a buscar entre todos los indicadores que hay. ¿Sabéis qué hay indicadores? Hay hasta cansarte de verlos. Lo meto aquí, lo meto en el exporto y aquí en indicadores, pincho, y hay un montón. Pero hay un montón por definición, por defecto. Pero hay muchos que lo pueden integrar a través de MT4 dentro del sistema. No es necesario el Alligator, el Bill Williams, de todo, el ATR. No es necesario. Pero sí es importante el tener una herramienta fácil de entender, fácil de aplicar, que te ayude a tomar las revisadas. Aquí hay una cosa que se llama AutoChartist. El AutoChartist es una de las herramientas que no tienen muchas plataformas, pero otras sí lo tienen. No somos exclusivos. Es de una herramienta que predice los precios. Y esa predicción es muy interesante. Voy a abrir aquí para que veáis. Y digo, bueno, por aquí creo que no podré pegar. Porque como ahora ya en el mercado va a ser un poco más complicado. Pero si os metéis en AutoChartist, nosotros lo tenemos en la plataforma. Es gratis para los clientes de ETX. Y es una... Digamos que os predice el movimiento de ciertos mercados que vosotros podéis trabajar. También está en cartellano. Está en español. Es un español fantásticamente mal traducido de Google. Pero vamos, está en español. Y lo que hace es, por ejemplo, me meto en el euro dólar, me indicifica momentos en donde, a través del análisis técnico de las figuras de artistas, se está generando un proceso. Veis aquí, por ejemplo, me está diciendo que aquí hay una cuña. Este es el precio real en el momento. Y me dice, y la salida de la cuña será hacia arriba y hacia esta zona sombreada. Y esto es muy interesante. Como, por ejemplo, aquí también. Esto es muy interesante porque me está dando una predicción que, además, suele tener bastante grado de acierto. Y cuando digo bastante, estamos hablando de entre el 70 y el 80% de probabilidad de acierto. ¿Qué implica? Pues que el 20% de las ocasiones fallará y el 80% será un éxito. Con eso me basta. Me basta hasta con el 61%. No digo el 51% porque siempre hay costes en medio que pueden desbaratar una estadística de este tipo. Pero a partir del 60-61 ya estoy haciendo el mismo. Estas aciertan en un 80%. Algunas, otras en un 70%. Y, en cualquier caso, son gratis y uno puede utilizarlas si le da la baja. Tanto en la plataforma de TX, en esta, como en la plataforma de MetaTrader, que incluso las puede incluir en la plataforma. Y de esa manera el que puedan salir elementos. Hacer así, aceptar. Y si el mercado estuviera abierto, ahora mismo me estaría colocando una ciudad. Así es como funciona. ¿El autocharting está por defecto en la plataforma MT4 de TX? Sí. Sí, sí. Hay que hacer una pequeña operación para incluirlo dentro de los indicadores. Pero eso nos enseñamos cómo hacerlo. Y ya a partir de ahí lo tenéis por defecto siempre. Más preguntas que se me están escapando por ahí. ¿Es verdad que uno de los indicadores que más se usan los institucionales son los pivot points? Sí, pero no voy a entrar en detalle en el análisis técnico. Básicamente, los institucionales utilizan… En realidad, los institucionales utilizan un montón de indicadores. Hay programas de computador que son tremendamente sofisticados y utilizan una combinación de 15-20 factores de tipo indicador económico distinto. Pero los profesionales, las personas que manualmente o a través de un computador están analizando los mercados, suelen utilizar las herramientas más sencillas. Y os digo, las más sencillas son las medias móviles que estamos viendo aquí, los RSI, los MAC y algo de Fibonacci y Bollinger. Eso es lo que más se suele utilizar en el mercado institucional. Pero el pivot point tiene un papel también muy importante, porque es ese punto a partir del cual hay posibilidades de que cambien las tendencias que se están manifestando. Es una especie de paralelo a los soportes y las resistencias, los suelos y los techos. El pivot point más bien lo que te dice es el punto medio donde parece que todo puede darse la vuelta. Y también es muy interesante de observar. ¿Qué más puedo deciros por ahí? ¿Podría retomar el estocástico? No, no me meto, perdón, no me voy a meter en todos los indicadores económicos. El estocástico también se utiliza. Se está dejando de utilizar tanto como antes. Pero por una razón muy sencilla. Hay tantos indicadores que a la persona le gusta utilizar uno concreto. Y además los que llevamos muchos años acabamos dejando de utilizar la mayoría de ellos. Porque son todo derivadas y contraderivadas y rectaderivadas de lo más simple, que son osciladores de medias móviles. Hay otros que no tienen nada que ver con la oscilación, que son de otro enfoque diferente. Pero en general todos se basan en este tipo de cuestiones. Los más usados, vamos. ¿AutoCharty está disponible en la MT4DTX con cuenta demo? Sí, lo está. Esta cuenta que tengo aquí delante es demo. La que tenéis ahora aquí delante, que veis. Y aquí tengo el AutoCharty integrado. También lo tengo en mi cuenta real, pero está en la cuenta demo. ¿Cuál AutoCharty es el más recomendable? No, no hay varios. Es un sistema de predicción de precios. Ahora mismo está limitado en el sentido de que me ofrece de algunos índices y de muchas divisas. Pero nada más, no me abre más. Estoy intentando que me incluya algunos mercados más. Pero bueno, con esto ya tenemos por lo menos indicaciones de señales que pueden ser fenomenal. Me pregunta Juan, ¿en las plataformas de ETX me puedo apalancar? Sí, sí, sí. ETX es CFDs, ya sea con MetaTrader o ya sea en su propia plataforma. CFDs, contratos por diferencias en inglés, son apalancamiento. Todo. No tenemos otra cosa. Hay otras plataformas que te ofrecen acciones o futuros o opciones. Nosotros no. Nosotros tenemos CFDs sobre contados, sobre futuros, sobre acciones, materiales primas, sobre todo. Pero son CFDs. No es contraproducente utilizar la herramienta de la autochartis. Podría generar efecto manada. Claro, por el efecto de que me hacen ganar dinero. Porque es el efecto que me permite que, como todo el mundo utiliza las medias móviles, el fenómeno… Bueno, las medias móviles o cualquier otro indicador. O Fibonacci me está dando unas indicaciones que suelen funcionar. Porque al llegar a esos niveles, la gente reacciona y se da la vuelta. Por ejemplo, aquí. Aquí hubo un soporte hoy. Y este soporte… Bueno, hubo un soporte anterior aquí que venía de más atrás. Y luego aquí se produjo un intento. Primer intento de ruptura. No llegó. Volvió a subir. Segundo intento de ruptura. No llegó. Volvió a subir con menos fuerza. Y al tercero lo reventó. Lo reventó. Y cayó y perforó ese soporte. Pero no ha sido más que útil. No ha sido una cosa realmente sólida. Y ha regresado otra vez a sus parámetros anteriores. Ahora, en el cierre, parece que pudo haber roto ese soporte. Con lo cual, tenemos una gran probabilidad de que el domingo por la noche, cuando esto reabra, aparezca en este sector de aquí. Yo le llamo el piso inferior. Hemos estado en el piso superior. Se ha roto el suelo con cierta intensidad, aunque luego ha subido. Y ahora realmente podría bajar al piso inferior. La tendencia en el euro dólar es más para futuro. Pero el hecho de que el soporte exista y que la gente lo defina, unos lo pueden poner aquí, otros más abajo, pero aquí hay un soporte, hace que funcione. Y que la reacción sea la de rebotar en general. Hasta que deja de hacerlo. ¿Podrías explicar cómo es el canal de transmisión al mercado Forex? El entorno internacional, como la volatilidad, índices, como el BIC. Me encantaría explicarlo todo, pero es que excede la capacidad de maniobra de este curso. En realidad, hay un montón de volatilidad en los mercados. Es que, de alguna manera, ha tocado esto de refilón. El mercado de Forex es un mercado que tiene mucha menos volatilidad que el resto de los mercados. Como decía el otro día, tenemos soportes, tenemos resistencias, tenemos movimientos que no son excesivos dentro del mercado Forex. Por ejemplo, un 1% es algo especialmente importante en movimiento cualquier día. En cambio, en el mercado de acciones, un 1, un 2, un 3, en acciones, en valores como cualquiera de los valores de las bolsas normales, suele ser normal. El índice en sí mismo, a partir de un 1,5 o un 2, no se considera extraordinario en movimiento. Creo que el mío, el IBEX, quiero recordar que ayer subió un 1,8 y aquí nadie se preocupó mucho o se alegró mucho de que subiera un 1,8 por tiempo, porque dentro de lo que suele ser raro, pero no es demasiado raro, puede pasar una o varias veces a la semana. Bueno, pues eso es lo que te digo. La volatilidad es importante. La consideración de la volatilidad en los mercados financieros ayuda a tomar las decisiones y hay un instrumento que es el DIX, varios instrumentos que se llaman DIX, que son índices de volatilidad. En general, basados en el SP, que es el rey de todos los instrumentos financieros de mercados bursátiles. El SP es el Standard & Poor's, la bolsa de Nueva York, de las tres bolsas que hay, la bolsa más sólida, que es el SP 500, o el índice de la bolsa, que es el SP 500. Y ese índice es el más sólido porque tiene 500 valores detrás que lo soportan, que lo constituyen. Para que 500 valores se muevan en una determinada dirección, pues tiene que estar muy claro que va a ir en esa dirección, que hay mucha compra o que hay mucha venta. Y en ese sentido es el que determinará los movimientos de los demás índices, el Dow Jones, el Nasdaq y los índices europeos que van detrás. Pero es que excede esto toda la explicación, no puedo meterme en mucha faena con todo para poder seguir hablando. Dijiste, dice Henry, dijiste que en acciones no pueden haber cortos, o escuché mal. En acciones puede haber cortos. Uno puede entrar, al menos en mi país y en Europa en general y en Estados Unidos, en el préstamo de acciones. Yo puedo contar a través de mi intermediario financiero o de mi comisionista con alguien que tenga acciones de las que yo quiero ponerme corto. Por ejemplo, pensemos en Google. Google podemos decir, pronóstico, va a caer de precio, me interesaría sacarle provecho a la caída de Google. Pero no tengo acciones de Google para vender. Bueno, pues me acudo al mercado del préstamo de acciones, me prestan acciones de Google y las vendo. Y esa venta me produce un beneficio porque al cabo de una semana o de tres meses ha caído lo suficiente para que decida que ya cierro la posición con una buena ganancia. Una vez que las compro para cerrar la posición de venta, se las tengo que devolver al que me las prestó. Y en esa tesitura tendré que pagarle un porcentaje, un arreglo que hemos quedado por el coste del préstamo. Pero si me sigue siendo rentable porque era lo más dinero que tengo que pagarle por el préstamo, puedo haberme puesto corto perfectamente en acciones. Eso cuando compro acciones en el mercado real. Pero en ETX y en muchas otras plataformas, como operamos con CFDs, uno puede ponerse corto en CFDs en casi todas las acciones que hay, directamente. Porque no estamos ni comprando ni vendiendo la acción real, sino una réplica que funciona con el precio de la acción real y una horquilla encima. Cuando las medias móviles, dice Juan, se cortan, ¿cómo tomo la decisión si me voy en corto o largo? Es muy fácil. Cuando las medias móviles se cortan, si la media más próxima al precio, la que tiene el valor más pequeño, 5, pasa por encima de la media más lenta, entonces es momento de compra. Cuando hacen lo contrario, es esta situación, es momento de vender. Esto es muy simple. Había por ahí una pregunta que creo que se me ha escapado, que es... ¿Por qué ETX Capital cobra mucho spread? 14 puntos es mucho. Yo, que hago scalping, se me dificulta mucho. Es Miguel. Miguel, no es 14 de spread, es de... Sí, solamente tenemos instrumentos que son más caros y más baratos. Pero cuando operas, por ejemplo, en el índice de la bolsa de Nueva York, el DAO, tenemos un punto de spread, solo uno. Cuando operamos en el DAX, que es la bolsa alemana, tenemos un punto de spread también. El euro dólar varía entre 0,7 y 1,5, a veces hasta dos como mucho, pero en realidad no lo he visto a partir por encima de 1,5. No es excesivo. Hay otros instrumentos que sí tienen mayor spread. Por ejemplo, la bolsa de Tokio, pues tiene un spread importante. Creo que también debe estar cerca de 14, lo que sea. Pero en general somos muy competitivos. No hay gran diferencia con otras plataformas con las que puede hacer el scalping. Mira, ahora es que ya esto está distorsionado porque los mercados están cerrados. Entonces, cuando se cierran, se aumentan los spread en las últimas horas de mercado. Pero, por ejemplo, aquí en Francia veis que hay dos puntos y medio. Y aquí en el alemán estamos hablando de dos puntos porque después de las ocho de la tarde, de las diez de la noche, y aquí estábamos operando hoy hasta las once de la noche, mi hora, ya se aumentaba a dos, pero hasta las cinco y media. De nueve a cinco y media es un punto, no es que horario. De cinco y media a diez son dos puntos. Y luego ya se abre más. El spread aquí se ha abierto a seis porque ya estaba fuera del mercado de la gente. Y el SP siempre son cinco puntos y no cambia en cualquiera de las puntualizaciones del día en las operaciones. O sea que no es excesivo. El spread, os lo digo, no es algo excesivo. ¿Qué más por ahí? Déjame ver. El eurocual así ha estado desde ayer. No, no. Es que en el eurocual tienes que contar los cuatro últimos decimales, no los cinco últimos. El cinco es cosmético. Afecta realmente al precio, pero es una cosa cosmética. No hay que fijarse en él. Y aquí tenemos 24, 3, 4, 1, 34, 27, 9, 1, 34, 29. ¿Lo ves? Aquí ha subido del dos y pico porque ya estamos muy fuera del mercado. Pero no es excesivo. No cuentes desde el quinto, cuenta desde el cuarto. Ese es el efecto que tiene en tu operativa. Scalping. Me pregunta José, ¿qué es scalping? Scalping es, bueno, viene de la palabra inglesa que es lo que hacían los indios con los vaqueros. Cuando los pillaban les cortaban la cabellera. Y eso se llamaba scalping porque la cortaban a raras de la cabellera. Bueno, pues esto es lo que se dice scalping en los mercados cuando recortas al mercado. Cuando lo que gustas es ganarte unos puntitos que fuera. Scalping sería aprovechar este velón, por ejemplo, si me he puesto corto. Y en cuanto veo que aquí empieza a corregirse, sale. Y a lo mejor esto ha sido en dos minutos o ha sido en 20 segundos. Esto lo tengo. Entonces, hay una técnica de trading que es la de utilizar esas tendencias rápidas para sacar dinero al mercado. Bueno, digamos que hay muchas escuelas y hay muchas formas de operar. Una de ellas es, pero voy a centrarlo y voy a vulnerar. Hay mucha más profundidad que la que os estoy comentando. Pero hay una que es scalper o hacer scalping, que es aprovechar esas tendencias muy rápidas, sacar unos puntitos de fuera. O sea, generalmente se hace poniéndose en varios contratos, no en uno, porque si me meto en un contrato y le saco 10 puntos, son 10 dólares. Pero si me meto en 10 contratos y le saco 10 puntos, son 100 dólares. Entonces, la gente generalmente se mete un poquito… Hoy, por ejemplo, tenía un cliente aquí en España que se ha metido en 100 contratos. Y ha hecho algo parecido. Se ha metido a este nivel y ha salido con 12 puntos, me parece. 100 contratos, 12 puntos, 1.200 dólares. En un minuto. Eso es scalper. Y luego está el swing trader. El swing trader, swing de columpio, de oscilar, es el que busca dónde está el soporte, dónde está la resistencia, o sea, aquí se ha generado otra. Y cuando se acerca al soporte se pone largo, cuando se acerca a la resistencia se pone corto. Y va utilizando esos movimientos de oscilación que tienen los valores. No siempre acierta, pero si lo que en el conjunto le sale positivo, ya le vale la pena. Esas son como las dos tendencias importantes. Pero hay más cosas en medio. Cosa que estoy globalizando para poder seguir adelante. ¿Cuántos tips de ganancia se recomienda mover el stop loss para minimizar las pérdidas? Eso también es una cosa de cada persona. Estaba hablando el otro día, ¿os acordáis? De las stops dinámicas. Los trailing stops en inglés. Que son las que me permiten, por ejemplo, si me he puesto aquí largo, por ejemplo, por aquí. Y el mercado ha llegado a subir por aquí. Y yo tenía una stop aquí en el nivel de soporte. Cojo la stop y la subo hasta aquí, por encima de mi posición de entrada. Si el mercado luego pega este velón para arriba, tira del misto. Entonces, yo le había puesto este nivel, pero de repente aparece este nivel y luego aparece este nivel. ¿Qué produce? Pues que en el momento en que el mercado corrija, me cierra la posición aquí arriba. Y me da toda la ganancia desde aquí abajo a aquí arriba. Eso es una stop dinámica. ¿En qué punto se tiene que poner? Es cuestión personal. Yo, por ejemplo, entro a este nivel y cuando veo que me da unos 12 puntos de margen, ya le pongo una stop dinámica adentro. Fundamentalmente porque no puedo estar pendiente de la oportunidad. Pero hay otras personas que se esperan 20, se esperan 30. Eso depende de cada forma, de cada estilo. Y eso hay que adaptarse también a la forma en que veis las cosas. ¿Qué necesito para operar en la plataforma con plata real? ¿Hay necesidad de manejar tarjeta de crédito o puede ser débito? Pues mira, es muy interesante. Las plataformas nuestras funcionan o bien con una transferencia. Y el otro día ya hablé de un poco la complicación que puede suponer desde Colombia para una transferencia. Porque hay que hacerla a un banco europeo por hoy, ya sea en España o ya sea en Inglaterra. O pagando con la tarjeta de débito o de crédito. La tarjeta de crédito tiene un cargo que cobran los bancos intermediarios. En nuestro caso creo que es entre el 3 y el 4%. No sé si es el 4, creo que es el 4%. No lo utiliza nadie. Todo el mundo utilizamos tarjeta de débito. Entramos en la cuenta y la nutrimos de fondos. Lo que hacemos es, si estamos en esta cuenta, por ejemplo, le digo añadir fondos aquí. Y cuando estoy metido en añadir fondos, digo ingresa online. 100 euros o 100 dólares, si me contestan dólares, mi contraseña. Y aquí puedo añadirle tarjetas. Entonces le añado los datos de una de las tarjetas, le digo adelante y automáticamente tengo ese dinero abonado en mi cuenta de crédito aquí. Es muy fácil y no tiene coste. La tarjeta de débito no tiene coste. Por lo tanto, es mucho más lógico utilizar una tarjeta de débito. Y eso sí es fácil. ¿Qué más por aquí? No veo el chat, dice Manuel. No sé cómo hacer que lo veas, Manuel. Yo sí lo estoy viendo y la mayoría me imagino que también porque estamos hablando con él. Ah, bueno, ¿no ves el chat de las preguntas de los demás? Sí, porque lo han estructurado en Tutores FX de manera que no haya nadie con micrófono abierto. Y para que no haya nadie con micrófono abierto tampoco podéis ver en el chat las preguntas. Por eso las estoy repitiendo. Y estoy comentando quién las produce. A ver, que estábamos por aquí. ¿Cuál es, cuánto es el rango mínimo para operar en la plataforma? No hay rango mínimo. Uno puede operar con el dinero que desee. Yo tengo clientes que han abierto con 100 dólares. Con 100 dólares tenéis un poquito de problema. En el sentido de que cualquiera de los instrumentos pide algo más. Pero hay instrumentos que no lo piden. Por ejemplo, si me meto en el, uno que recuerde así de memoria, en el francés. A ver si puedo quedar aquí. Oh, me he quedado aquí cerrado. El francés tiene una garantía, una petición de garantía de aproximadamente 60 dólares. Con 60 dólares, sin poner stop, ya puedes trabajar porque te quedan 40 más de margen. Pero si encima le pones un stop al lanzar la orden, la garantía se reduce y se quedan unos 25, 20 dólares, que es perfectamente plausible para poder tener una cuenta de función. O sea, que no hay un límite inferior a parte del que tú necesites para entrar en algún contrato y tener un margen de mayor gana en la cuenta. ¿Debo tener euros en mi cuenta? Así que en Colombia no. Tú defines la divisa de tu cuenta. Si tú quieres tener euros, los tienes. Si quieres tener libras o dólares o yenes o suizos, que son las divisas en las que se trabaja, los tienes. Tú eliges la divisa en la que vas a ubicar tu cuenta. A partir de ahí, cada punto que se mueva es un euro o es un dólar o es una libra, en función de la moneda en la que hayas abierto la cuenta. Pero tú lo decides. Y puedes tener una cuenta en dólar, otra cuenta para libros, otra cuenta en euros, si quisieras. A lo que es que es complicado. No es posible tener una en la divisa en la que tú te mueves. ¿Con 100 dólares puedo operar euro, dólar o oro y petróleo? El petróleo te queda un poquito justo. El petróleo creo que tiene ahora mismo una garantía de unos 100 o algo, por lo cual no podrías. Pero el euro dólar sí y el oro también, porque en el oro puedes trabajar con décimos de contrato. Entonces, se queda en una petición de garantía de unos 20, por ahí 20, 30 dólares, que sí te lo permite. ¿Dónde se define? ¿Dónde se define? No te entiendo. Ah, la divisa. Ah, la define es cuando pides la cuenta. Cuando pides la cuenta, dices, la quiero en dólares, la quiero en euros. O si no te lo piden porque te la dan por defecto en euros, porque vienes por España, luego nos dices, oye, que no, que yo no la quiero en euros porque no uso euros. Yo uso dólares, te la cambiamos a dólares, no hay ningún problema. ¿Todas las tarjetas tienen cargos por cambio de divisas o no? Porque unos bancos tienen un precio de venta. Sí, sé que en Colombia tenéis esa cuestión. Aquí en España no. Pero en Colombia tenéis esa cuestión. Bueno, si yo comprara algo en dólares, obviamente aquí también necesitaría algún cambio de divisa. Pero en lo que es la zona de euros, pues no tenemos ese problema porque trabajamos con euros. Pero para acceder e ingresar fondos en la cuenta, si tú ingresas fondos y tu cuenta es en dólares y tu tarjeta puede hacer pagos en dólares y te harán conversiones, lo tendrías resuelto. Pero si no, te van a hacer un cargo siempre. Pero no es nuestro, es del banco y de la tarjeta. ¿Cuántos años lleva ETX en el mercado? Por ejemplo, mira, ETX se llama Monecor, Monecor, que es el nombre que veis aquí arriba. Ese es el nombre de ETX, esa es la empresa. ETX es el nombre comercial, porque queda más bonito que Monecor. Monecor lleva en Londres desde el año 1969 como comisionista de la bolsa. O sea, que tenéis una gran trayectoria de muchísimos años de lo que es la empresa. Se metió en el mercado este de CFD hace ya, creo que son nueve años, pero de una forma muy activa desde hace apenas cinco, cuatro años. Me refiero saliendo de Inglaterra. Es uno de los cuatro grandes brokers de CFD de Inglaterra. Hay otros cuatro, otros tres, que son IG Marker, Saxo Bank y CNC. Y detrás está ETX. O sea, que da una cierta credibilidad en ese sentido, que es uno de los reconocidos como más grandes y serios de Inglaterra. Inglaterra es la cuna de los CFD, es donde han empezado todo desde hace un montón de años. No importa si es de qué débito o crédito. Lo único que importa es que te cobrarán por la de crédito más que por la de débito. Porque aparte del cargo que te hagan por cambio de divisa, te van a hacer el cargo que los bancos aplican por ser una persona de crédito. ¿Qué divisas recomendarías para empezar? Me dice Juan Pablo. ¿Qué divisas son las que son fáciles de entender? Es decir, de que generalmente siguen las tendencias. Vamos a la de MetaTrader. Las divisas más comunes, las que por el mundo entra, es el euro dólar, porque esta es la más usada. El euro dólar prácticamente ocupa, yo diría que entre un 30 y un 40 por ciento del movimiento Forex en el mundo. No, quizá un poco menos, un 25 o un 30. Por lo cual, al ser la más usada, es la más operada por todos. Detrás está ya el dólar contra otras y generalmente es el dólar contra el yen, la segunda más usada. También se utiliza el dólar contra la libra, que es esta otra, la libra esterlina, la libra británica. Y después cruces distintos, por ejemplo, esta es la libra contra el euro, después. Y también se utilizan los exóticos que decía el otro día, por ejemplo, el dólar australiano contra el dólar neozelandés, el orsi contra el tiwin. O el dólar australiano contra el yen. Y ya empiezan a mezclarse muchas más. Pero yo diría, generalmente me centraría en el euro dólar y en el dólar yen, por ejemplo. Esos son muy buenos para poder tomar decisiones. En eso trabajan bastante de mis clientes aquí en España. Y cuando yo doy una idea de trading, que la doy a las 8 de la mañana, hora mía, para que la gente pueda tomar una postura si quiere, yo les digo lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo. Me meto ahí en el euro dólar y a las 3 y media de la tarde, que es cuando para nosotros abre el mercado americano, doy otra idea, donde meto al mercado americano y al dólar. Entonces, siempre estamos cubriendo esos dos países. No habría que hacer una declaración, dice Camilo, en Colombia con el Banco de la República sobre las prioridades de los capitales. No es una pregunta que me tengáis que hacer a mí porque lo desconozco. Habría que preguntarlo allí. Supongo que si la regulación vuestra os exige a eso, hacer eso, deberéis hacerlo. Obviamente, claro. Pero no con respuesta porque los clientes que tengo no sé si lo han hecho. Porque no hablo con ellos de esto. Simplemente me aseguro de que el dinero que mandan esté bien recibido y que puedan operar a gusto y que intenten ganar dinero. Eso es todo. ¿Qué más? ¿Qué ventajas tengo en operar con CFD contra operar con volumen como en otros dos? Pues eso, esto me lo pregunta Juan. Es una pregunta interesante. El otro día también comenté. El volumen ha pasado la información, pero el volumen a presente y futuro es más farsa. Porque yo puedo ocultar volumen cuando soy operador y puedo querer comprar un millón de Google y enseñar solo 300. Y la gente cree que estoy comprando 300, pero no estoy buscando comprar un millón. Pero si lo digo, hago que suba la bolsa. Por lo tanto, el volumen a presente y a futuro es una farsa. Ahora, ha pasado, sí me da una estadística, me da una indicación de la cantidad de operadores y del volumen que se ha manejado en la bolsa. Y me puede ayudar a tomar decisiones también. Porque me dicen que los horarios son donde hay mayor volumen, donde hay menos inestabilidad, etc. Es una herramienta interesante. Los CFDs realmente… Algunas plataformas dan volumen, aunque son de CFDs. La nuestra no. ¿Qué ventajas tiene? Pues el criterio que he dicho antes. Si el volumen realmente es una farsa, a mí me falta. Y lo he utilizado siempre en la bolsa, pero para engañar. No para engañar, honestamente, porque es una de las herramientas que permite la bolsa. No para basarme en él para tomar la producción. ¿Qué me dices por aquí? Uy, me estoy quedando atrás. ¿Qué es más volátil? ¿Las divisas, las acciones o los commodities? Desde mi punto de vista de EISI, los commodities son salvajes. Las acciones son más y las divisas son las más estables, menos volátilas. Porque es donde más dinero hay. Y donde más difícil es que un gran fondo de inversiones manipule en un sentido o en otro. Pero también puede ocurrir. No el gran fondo, sino un banco central que interviene y provoca un movimiento contrario a la naturaleza propia del mercado. Pero las acciones son más salvajes porque los cuidadores de mercado, que son aquellos comisionistas a los que la empresa les encarga que cuiden el valor de su acción, pues esos cuidadores son muy profesionales y saben cómo mantener un valor alto o cómo tumbarlo cuando se acercan. Y las acciones son más peligrosas en ese sentido, son mucho más automátiles. Las commodities están más influidas por factores externos a la propia operativa de mercado. Son volátiles, pero no son tanto por lo mismo, porque hay un gran volumen aplicado en ellas y es complicado que una sola institución o algunas juntas muevan en una determinada dirección el precio. Pero sí lo pueden hacer con los bancos centrales, un gran experto financiero que diga que el oro se va a ir a 1.000 dólares la onza y está en 1.300, ese tipo de cosas. Sigo adelante, que me estoy quedando con las preguntas, se me están escapando y todo. A ver. Ah, me está diciendo Ricardo que le comento cuando esté listo para hacer el break de 10 minutos. Perfecto. Cinco minutillos más de preguntas y empezamos. Ricardo, si se me escapa, me lo comentas otra vez, por favor. Bien. Veamos. Se me están escapando las preguntas. Espera un momentito, parar un poquito y las apuntáis para luego y así puedo cerrar estas. Es verdad que el yen no es tan recomendable de usarla porque el Banco Central de Japón no dando información sobre las políticas económicas o índice solía ocurrir, pero ahora sí. Ahora está siendo muy transparente y, de hecho, está siendo una gran política de inyección de capital en la economía japonesa para provocar una inflación que ya está ocurriendo. Lo publicaron ayer y fue un tres y pico por ciento, por lo cual se consolidan una tendencia ya de saneamiento de la economía japonesa y está siendo mucho más transparente que antes. Se puede trabajar perfectamente con el yen. Ya os digo que es el segundo par, el euro. El dólar-yen es el segundo par más común de todas las partes del uso. Bueno, ¿qué más por aquí? Gracias por la descripción. Muchísimas gracias. ¿A quién nos la piden? Hola, Ramón. Estuve viendo que la plataforma de TX ProTrader exige un mínimo para entrar a operar. No, no exige un mínimo. Dice que es un mínimo, pero no lo exige. La de TX Trader no es necesaria. Sin embargo, los gráficos no son avanzados. ¿Qué puedo hacer para obtener una página con buenos gráficos para encontrar análisis técnico? Cógete la de ProTrader, la normal, esa que tengo aquí, que esto es ProTrader, que no exige mínimo aunque lo diga en el sistema. No, hombre, lo que no quieren es, a los clientes siempre les gusta que la gente ponga dinero para que mueva más cosas, pero como yo no soy de ese estilo, a mí lo que me gusta es que la gente ponga el dinero que pueda para que gane dinero, pues se puede hacer perfectamente con lo que tenemos que hacer ahí. Esta es la ProTrader, Trader Pro, realmente, y esta es la MetaTrader. En cualquiera de las dos podéis entrar sin mí. Y la Trader, que es la que comentaba, es una que es como más, yo le digo, capada, es una más limitada, que tiene los gráficos peores y que además las vacías son un poco más grandes. Dice, entonces, ¿por qué existe? Bueno, pues porque hay gente que quiere algo más pequeñito, más limitado para empezar. Yo no la recomiendo, porque la gente es muy apuesta. ¿Cuántos Pips, en promedio, es razonable ganar cuando estoy empezando debido a la duración de la operación? Amigo mío, esto es un gran misterio. Eso es lo que tú creas que puede ser razonable, sabiendo que tienes que ser muy cauto. Por lo tanto, yo empezaría con pocos Pips y para adentro, al bolsillo, que llamamos. Nosotros llamamos la buchaca en jerga titana. Y eso significa que una vez que está dentro del bolsillo no me lo quita nadie. Eso es lo más común, sacar unos cuantos puntitos y para adentro. Luego ya estableceré estrategias y pondré unos límites mayores y lo que sea. Hay que empezar con muchísima precaución siempre, muchísima. La Declaración del Banco de la República, que se refiere al compañero, dicen, por lo visto, algunos otros están diciendo que no es necesario, pero tendríais que… John Alberto dice, por ejemplo, que aquí no la piden. Tendríais que confirmarlo vosotros. ¿Qué más por aquí? Volviendo al chartismo, ¿cómo se deben tomar las decisiones cuando se observa el indicador de volumen? Bueno, pues básicamente donde hay mucho volumen hay menos volatilidad. Bueno, no es necesario. Lo que hay es más liquidez. Y generalmente la liquidez es contraria a la volatilidad. Al haber más liquidez se mueve menos, a menos que todo el mundo vaya en una misma dirección y entonces se puede pegar un buen pizazo para arriba o para abajo. El volumen ayuda a saber cuándo es más seguro entrar a operar. Pero me dice poco más. Cuando no hay volumen es peligroso porque puede haber muchísimos movimientos provocados por una sola institución o por algunas pequeñas instituciones. Entonces es más inestable. Y voy a cerrar ya porque nos quedan dos minutos. La volatilidad de las acciones no las convierte más rentables. No necesariamente porque te puedes equivocar y ponerte al lado contrario. La volatilidad puede hacer que una acción caiga un 4 o un 5 por ciento, como hemos visto recientemente en, que yo me acuerdo, en una de las acciones españolas que ha llegado a caer hasta un 20 por ciento cuando la gente esperaba que se hubiera. Entonces no es necesariamente más rentable. Hombre, si estuviera corto sí lo sería. Pero no es necesario porque te puede dar mucho susto. A ver, ¿qué más por aquí? Me quedan dos preguntas. Una pregunta en opciones. ¿Están disponibles 24 horas? Las opciones binarias están disponibles 24 horas. La plataforma que os enseñé el miércoles. Porque tengo varias cuentas con varias opciones y en algunos duran como 4 horas. Aquí sí, aquí tenéis en 24 horas. Pero sí se puede operar en opciones 24 horas. TX Capital, las opciones binarias funcionan, fío. También las quitan unas horas al día y no funcionan. Hola, muy buenas de nuevo. Ya estoy aquí y recibo el privilegio de presentador y paso a poneros mi pantalla. Antes de empezar el enfoque, me gustaría rematar una de las cuestiones que me han pedido. Es Miguel Ángel que pedía que pusiéramos el gráfico y hacer un promedio, hacer las medidas móviles del dólar mexicano. He preparado el gráfico, lo he dejado limpio y quiero deciros cómo se colocan las medidas móviles en él. Espera que me organice en la otra pantalla el chat para poder seguir respondiendo. Aquí está. Y enseguida empiezo. Bueno, en el gráfico planteo un periodo de una hora en cada una de las velas. Este es el dólar contra el peso mexicano. Y para analizarlo con las medias móviles, lo que hago es, me voy a estudios, pincho en estudios, busco medias. Hay varias medias. Tenemos la simple, la exponencial ponderada, perdón, la triangular. Y luego hay los sobres. Yo diría, vamos a utilizar una media simple, lo más propio sería una exponencial, pero para no enrollarnos, que esto es otro tema, utilizamos una media simple y parto de la media simple de cinco periodos. Ya me la ha dibujado, ¿lo veis? Es esta línea azul que va siguiendo las barras, las velas, con una cierta, bueno, bastante pegadita. Y ahora, otro estudio, vuelvo a colocar la media móvil simple. Y en este caso lo que le digo es que quiero 34 periodos y el estilo va a ser otro color diferente para diferenciar la de la anterior, el rojo. Ya tengo la media corta, la rápida, la que va siguiendo a los precios, que es de cinco periodos. Y aquí tengo la media más larga de 34 periodos. ¿Qué me surge aquí? Pues me surge, vamos a tirar para atrás un poquito, voy a bajarlo de definición y lo recuadro. Aquí me da una clarísima indicación de ponerme corto, aquí, y me pongo corto. Y todo esto lo relleno, hasta que aquí me dice que me haga lo contrario, que me ponga largo. Y he cerrado este nivel. Podría haber cerrado este nivel, ideal, pero yo no sabía que iba a llegar y además la herramienta no me la ha dado. Pero me ha dado la final de salir aquí, pero hoy le he llevado todo el proceso hacia abajo a mi favor. Y después, aquí me dice que me ponga largo y me dice que hasta aquí, a largo, en esta vela. Entonces saco de aquí hasta aquí. Depende de dónde en esta vela, no, sería en esta vela. En esta, porque incluso está aquí. Luego en esta vela, depende de dónde yo salga, ganaré más o menos. Pero sí he ganado porque he entrado a este nivel y he vuelto a salir a este nivel. Y ahora es cuestión de estar corto hasta que me diga lo contrario. Acá ha subido, pero sigue pasando por. Este es el proceso. Miguel, ¿ustedes también cancelan para hacer operación cuando se viene una noticia importante? No. Eso lo que quiere decir, Miguel, es que cuando hay una noticia de gran impacto, por ejemplo, los pedidos de bienes duraderos o las peticiones semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, lo que suele ocurrir en algunas plataformas es que paralizan para que nadie pueda operar en ese momento porque va a haber tantísima volatilidad que va a ser muy difícil. Nosotros no lo hacemos. Otras plataformas lo que hacen es que amplían la horquilla. Esa horquilla que os comento que es esta diferencia, que aquí está encerrado ahora porque el mercado está cerrado, pero la diferencia entre precio de venta y compra lo amplían notablemente en el periodo de presentación de la noticia. Nosotros tampoco. Nosotros tenemos un horario de horquilla y en ese horario de horquilla se cumple la horquilla. Sí puede ocurrir una cosa que no es que se paralice, es que si hay una subasta de volatilidad en una acción, no se puede operar porque está en subasta. Pero eso no es una cosa que nos afecte a nosotros, es una cosa del mercado, una regla del mercado. O sea, que eso sí que puede ocurrir, pero no dejamos inoperativa la plataforma en un momento de una noticia. Puede ocurrir otra cosa. Este velón que veis aquí, que es un velón del 33 también, este es tan grande que es muy posible que no haya precios intermedios, que yo quiera haberme puesto corto aquí y no me deje ponerme corto hasta aquí o hasta aquí, que es donde se pudo ejecutar el siguiente precio. Eso se puede analizar después, porque cuando yo veo esa vela y digo, anda, pero si yo me he puesto corto a este nivel y me lo han ejecutado aquí a este otro, pues quiero ver por qué. Nosotros lo que hacemos es tomamos un pantallazo de la pantalla de Bloomberg, que es la que ofrece los precios reales de los mercados, y muestran que desde aquí hasta aquí no hubo más que un precio. Por lo tanto, se tuvo el primer precio disponible después del día, porque está por debajo del anterior. Eso puede ocurrir también, pero nosotros lo demostramos para que veáis que la relación con el cliente es de transparencia absoluta en todo el mundo. Quería deciros, me podéis empezar a hacer preguntas si queréis. ¿La plataforma no opera CFD los fines de semana? No, no hay ningún mercado abierto los fines de semana que pueda trabajarse. No hay bolsas, mercados de valores, no hay divisas, mercado organizado y no hay materias primas. Hay mercado gris, que se llama, que es un mercado entre particulares, entre instituciones, directamente entre instituciones financieras privadas. Pero es muy limitado, tiene una gran falta de liquidez y, además, la gente tiene la costumbre de que en sábado y en domingo no se trabaja, no se operan. Ni siquiera en los países musulmanes, que sabéis que su periodo festivo, su día de fiesta es el viernes, no el sábado. Ni siquiera. Bueno, deciros una cosa antes. Los objetivos que yo tenía con el curso, que lo repitiré luego ahora al final, eran informar, formar, fundamental. Para mí la parte educativa es básica para que conozcáis… No conozcáis, porque en esto no se conoce cómo funciona el mercado financiero, para que tengáis una idea de lo que hay detrás del movimiento de los mercados financieros. También quería presentaros desde el prisma de CFDs cómo funcionan los mercados, cómo se operan ellos, que es lo que estamos haciendo hoy y estos días. Y animaros, si despertamos en vosotros la pasión por el conocimiento de los mercados, a que queráis conocer más o con otros cursos o con el que yo os promuevo, que es el de la UNED, fundamentalmente porque sé que ese curso va a cumplir los objetivos de dar una formación, vamos, muy estructurada. Por otro lado, si despertamos también en vosotros la pasión por el trading, pues que os invito a que abráis cuenta con nosotros. Vamos muy legales, muy serios, muy formales y buscamos que los clientes ganen dinero. De manera que, en la medida en que podamos ayudaros, os invito a que, como decidréis, abráis una cuenta de trading con nosotros, con la plata que queráis, con el dinero que queráis y probáis. Una cosa es la cuenta demo, que es donde podéis empezar a miobraros con la plataforma, y otra cosa es la cuenta real, donde os daréis cuenta si servís para operar en los mercados o no. Y eso no lo sabéis en la cuenta demo, porque el dinero no es vuestro. Bueno, tenéis que probarlo con dinero para poder saberlo, pero no os invito a que lo hagáis todos, sino que todos aquellos en los que la pasión del trading se despierte, o la tengáis despierta ya. Sigo con las preguntas. Las cuentas de ModelTX operan con el FED y cotización de las cuentas reales y el tiempo de respuesta. Muy buena pregunta, mi hermano. ¿Las órdenes tienen el mismo tratamiento que las reales? Exactamente. Las cuentas funcionan igual. Es tanto que, si os acordáis que el miércoles hablaba de que cuando uno opera, aquí hay dos tipos de contratos. Contratos de contado. Ahora está todo oscuro, sí que lo veréis mal, pero hay contratos de contado, que son los daily rolling, y contratos de futuro, que son estos, los que tienen fecha. En los contratos de contado, si uno opera intradía, es decir, entra y sale antes del cierre del mercado, no tiene más coste que la horquilla. En los contratos de futuro solo hay ese coste, la horquilla siempre, aunque dejes la posición abierta para varios días. Pero en contado, si dejo una posición abierta después del cierre del mercado, en el caso del DAX, a las cinco y media de la tarde, hora mía, me encontraré con un coste de financiación. Bien, pues, lo que os digo, tan parecida es la cuenta demo a la cuenta real, que en la cuenta demo también reflejamos los costes de financiación. Lo podéis ver en posiciones cerradas, saldo de operaciones y historial de operaciones. Y aparece todo en todas, ¿ok? Para que lo veáis, porque es perfectamente extrapolable lo que veáis en una cuenta de nego al que aparece en una cuenta real. ¿Hay un recorrido promedio en cada marco de tiempo? Por ejemplo, ¿en cinco minutos esperar recorrido de veinte minutos? No, es que depende de cada persona. Si tú tomas una decisión de operar con intensidad en tres minutos o en cinco minutos y te buscas los veinte minutos, los veinte puntos los encontrarás. Y si estás buscando en una hora los veinte puntos, pues, obviamente, puede ser que los encuentres en los primeros dos minutos. Entonces, hay que mirarlo de otra manera. Pero, vamos, en general depende de cada persona. Cuando yo, dice José, cuando yo quiero hacer una operación, digamos, a precio de mercado, la posición se cierra inmediatamente o al precio del siguiente cierre previo. Cuando tú das una orden de cierre, la posición se cierra. Se cierra al precio que se ve en pantalla en ese momento. Y, a lo mejor, como en ese velón que he dicho antes, no hay ese precio y se te cierra a un precio siguiente. Eso es muy anómalo. Pero puede ocurrir. En ese velón seguramente ocurrió. Entonces, hay que ser consciente de que cuando no hay precio no se puede cerrar ese precio. Será el siguiente. Pero, generalmente, te cerrará ese precio. Lo que te demandará es una alarma que te dirá, a este precio no se ha podido, a cambio al precio. Y te cae otro precio porque quieres cerrar. Pero eso es extraordinario. No suele ocurrir. Pero, vamos, también digo no suele ocurrir y resulta que ocurre tres días en el próximo mes. Pues, puede ser. Pero no es normal. Más preguntas. Se me están escapando otra vez. Para el retorno del dinero de la cuenta fondeada a la de débito. ¿Se cobra algún gasto? Manuel dice eso. No. Esto se refiere a que cuando, si yo quiero proceder a una retirada de fondos, he puesto, no sé, 500 dólares en la cuenta. He ganado 500 y ahora retiro los 500 para quedarme con los 500 originales. No, no hay ningún coste por nuestra parte, pero vosotros os podréis encontrar con un coste en vuestro banco por el abono. Nosotros no abonamos a tarjeta de débito. No devolvemos el dinero a la tarjeta de la que salieron los fondos, sino que lo abonamos a una cuenta corriente vuestra. Nos tenéis que mandar un justificante de la cuenta corriente de la que salieron los fondos a través de la tarjeta. Una sola vez. Una vez que lo mandéis, ya sabemos que a esa cuenta es donde tenemos que devolver el dinero cuando lo vayáis pidiendo. Y puede que vuestro banco sí que os cobre por ello. En España, por ejemplo, no lo hacen. Y en Inglaterra tampoco. Pero alguien me ha dicho que en Colombia ha sido algo. Entonces, tenéis que mirarlo también. ¿Crees que es suficiente una vez por semana por cinco meses? Ah, para lo de la UNED. Es que no es eso. El una vez por semana lo que estamos haciendo es una interacción inmediata con vosotros. Hacemos una reunión virtual como esta y hablamos del curso. Pero realmente la interacción es constante. Vosotros nos vais mandando e-mail, nosotros vamos contestando con e-mail. Vais haciendo tareas, las vamos revisando, las vamos perfeccionando. Es decir, es una intensidad mayor que lo que te digo de una vez por semana. Una vez por semana es una clase. Pero aparte de la clase, tenéis un temario y tenéis unas fichas que os estamos entregando y que tenéis que responder. Y sobre ellas vamos valorando y vamos conduciendo en el ritmo que cada uno de vosotros os manda. Recordad que es una universidad online. Y que aquí todos somos ya mayores. Es decir, que no marcamos los ritmos nosotros. Disculpad que hay una ambulancia por ahí fuera. No marcamos los ritmos nosotros y que los hacéis vosotros. Hay alumnos que van a un ritmo muy rápido y nos exigen mayor dedicación. Ningún problema. Hay alumnos que prácticamente se olvidan del curso. Pues peor para ellos. Lo siento mucho porque nosotros les ponemos las facilidades para que aprendan. Y si no tienen la capacidad o la intención o el tiempo de hacerlo, pues es mágico. Pero es así. ¿Qué más tenemos por aquí? Un poquito lento. O sea, resulta que tengo una cuenta demo en Trading 2.0.2. En ella tengo una posición abierta en oro. Igualmente tengo una posición en la cuenta de ETX. Sin embargo, en Trading 2.0.2 sigue abierto y el oro va subiendo. Pero en ETX ya cerró el mercado. ¿Cómo afectará la apertura de lunes a ambas cuentas? Dejo de creerle a Trading 2.0.2 parecía seria. No. A cada plataforma, a lo que se refiere Julián David, es que cada plataforma tiene un horario de operativa diferente de muchos instrumentos. Y lo que pasa es que a estas horas, los viernes a estas horas, ya no hay una experiencia clara de la cotización de muchísimos instrumentos, incluyendo el oro. Entonces, los de Trading 2.0.2 se la juegan en ese sentido, pero son serios. O creo que son serios. Aunque no he oído mucho de ellos, me da la sensación, porque lo miré el otro día cuando lo comentasteis, parece que pueden ser serios. Pero hay que tener cuidado porque si no lo cotizan los grandes, que son ISO Market, CMC, Saxo, nosotros, es difícil que uno más pequeño lo vaya a cotizar. Pero también es verdad que hay grandes por ahí fuera que no están en Europa y que, por lo tanto, pueden ser perfectamente serios. Yo tendría un poco de precaución, pero hay que ver que cada broker tiene su propia operativa y su propio horario. Yo, por ejemplo, cotizo mi índice, el IBEX, hasta las ocho de la tarde, pero en otras plataformas está 24 horas. Ahora, ¿con qué referencia? Pues con referencia correlacionada a otros futuros, de otros mercados europeos. ¿Es fiable? Sí, sí lo es. Pero nosotros hemos decidido que hasta las ocho nos quedamos. O sea, eso ya depende de la política de cada uno. Cuando yo quiero hacer una operación, dice José, digamos a precio de mercado, la posición… Ah, ya me lo pregunté, ya lo dije. Cuando uno sabe en qué… A ver, Tatiana, ¿cómo uno sabe en qué tiempo colocar las dos medias? Bueno, pues lo comenté antes. Los tiempos que yo marco, los tiempos que yo me he marcado son 5 y 34, porque estoy harto de hacer pruebas con distintos tiempos y los que más se adecúan a mi perfil de inversión, los que mejor me funcionan son 5 y 34. Pero eso es a mí. A otra persona puede funcionarle 6 y 21, o 7 y 49, o lo que queráis. Tenéis que ir probando y viendo cuáles de ellos son más adecuados para vosotros. Cierro la de Julián. Oh, comprendo, el oro está en 1.313,32 en trading, ¿habrá esta cotización ATX? Si el oro… Es un precio especulativo en este momento, pero si este precio fuera real, ATX pegará un gap, una brecha, para empezar a cotizar a un precio equivalente cuando abra el mercado el domingo por año. Bueno, esa es la respuesta. ¿Qué más por aquí? Supongo que usted gana en sus cuentas y puede sonar un poco en reduro al decir lo siguiente, porque no poner toda su experiencia en una cuenta real para poder copiarla, y así la gente que abra cuentas gana y usted gana por partida doble por las horquillas y por sus clientes que llamarán más. Me lo pregunta César. Es una buena pregunta, César. La verdad es que yo no hago réplicas. Hay cuentas replicadas. En ATX uno puede replicar cuentas. Es decir, le buscas un master trader, como el master chef de la cocina, y sigues lo que haga el master trader de una forma automática a través de metatrader. Digamos que aquí yo coloco un robot, y cuando ese robot está funcionando y el master trader está operando, aquí se me abren y se me cierran posiciones sin que yo toque nada. Eso existe y eso es factible. La cuestión es que yo no lo hago, solo lo hago para algunos amigos que tengo, porque con mis amigos, si me sale mal, puedo poner la cara de que me ha salido mal. Con alguien que no me conoce de nada, no puedo poner esa cara, con lo cual no lo hago. A mí me funciona. Yo estoy funcionando, estoy ganando dinero con ello, pero ni me puedo dedicar profesionalmente porque a mí lo que me gusta es formar y sacar adelante un negocio. Y también me gusta operar, pero quiero hacer las tres cosas, no quiero hacer solo una de ellas. Por lo tanto, yo no lo hago. Pero sí os puedo recomendar mecánicas para hacerlo. Hay hasta una página que se llama, os la pongo por aquí para que le echéis un vistazo, y si en algún momento os interesara, le decís que venís de mi parte, sobre todo porque este tipo dice que nunca le he hecho una mano. Entonces, para que se entere de que yo también le puedo echar una mano, si quiero. Este es la página realtradingroom.com. Él tiene ahí una lista de master traders y vosotros podéis replicar a cualquiera de ellos. Él cobra una suscripción que es pequeña, es el equivalente a unos 30, 40, 50 dólares al mes por replicar en tiempo real a esas personas. No cobra porcentaje, no cobra nada. Simplemente lo que quiere es que haya muchos suscriptores que repliquen cuentas que son reales. Algunas son demo y otras son reales. Ahí os podría conducir a los que os interese a hacer cuentas replicadas y lo hará a través de nuestras plataformas. La condición que yo le he puesto es, si yo te paso a gente, es a cambio de que me abras cuenta a mí, me abras cuenta a cero. Es decir, abras cuenta en ETX, ya sea de MetaTrader o con otro tipo de cuenta. Pero esa es la razón, lo siento. Yo no hago las cuentas replicadas por esa razón. Y, además, es que es incompatible con mi condición de representante de ETX Capital. No podría hacerlo. Juan, ¿y si tengo cuenta de ahorros? ¿Sirve igual? Para poner dinero creo que te refieres, me imagino que sí, pero depende de la legislación de cada país. Jorge me dice por abajo, si abro una cuenta real, ¿sigo teniendo acceso a la cuenta demo? Sí, además es conveniente. Las cuentas demo tienen una caducidad de dos semanas, pero podemos extenderlas a los clientes. Cuando eres cliente de cuenta real, yo sugiero que sigas manteniendo una cuenta demo, porque te permite probar las estrategias sin que te duela en el bolsillo. Y si funcionan, lo aplicas en la cuenta real. Es perfecto, es compatible. Lo que no debéis hacer es abrir las dos cuentas a la vez en el mismo navegador, por ejemplo en el Explorer o en el Chrome, porque el ordenador, no nosotros, pero el ordenador, al tener las dos abiertas, las puede confundir. Y de repente estás operando en la real y ves el saldo de la demo. ¿Cómo tengo 20.000 dólares? ¿Cómo es posible? O ves que no tienes ninguna posición abierta. Realmente la tienes porque te está confundiendo una con la otra. Yo lo que hago es, me abro la demo en el Chrome y la real en el Explorer, en el mismo computador. Y ahí no hay ningún problema. ¿Qué más por aquí? ¿Sigo por arriba? Porque estáis poniendo un trabajo, pero yo tengo que seguir por arriba. ¿Cómo se manejan los impuestos en Forex? No hay impuestos en Forex. Nosotros no cobramos impuestos. Te lo comentaba antes, Diana, en una respuesta escrita. No cobramos impuestos. Los CFDs no tienen impuestos en origen. No hay retención ninguna. Ahora, algunos países te cobran por las plusvalías que tengas en tus transacciones financieras. No todos, pero algunos sí. En España nos cobran por esto. Si yo gano aquí 20.000 dólares en un periodo de seis meses, tengo que declararle a FIENDE y tengo que pagarle una cifra equivalente a un 27% de la ganancia. Pero no ocurre así en todos los países. Así que tendréis que ver qué es lo que ocurre en Colombia. Pero en origen no hay ningún impuesto. ¿Puedes mostrarnos un análisis rápido de Stibonacci? Claro que sí. Os lo pongo aquí, que es más rápido, en la plataforma mía, en el gráfico que estábamos hablando de mexicano. Aquí está. Entonces, simplemente agarro aquí esto, que es el Stibonacci, y si empiezo de abajo a arriba, por ejemplo, desde esta sección hasta arriba, tendría que hacer desde aquí hasta aquí. Si empiezo desde arriba, tendría que ser desde aquí hasta aquí. Y es verdad que este no se me ha apuntado al que está ahora. A ver, ahora. Entonces, empiezo, por ejemplo, desde esta sección hacia arriba. Aquí tengo FIENDE y tiraría hasta la máxima y ahora lo pondría hacia el futuro. Y aquí tendríamos la escala. Es muy simple. Entonces, aquí veis el 50%. Este sería el pivot. Y a partir de aquí tendremos que, mirad cómo aquí, se apoya en el 23,61, que es uno de los referentes. Llega hasta arriba, que es lo que hemos fijado a propósito. Llega hasta abajo y aquí se apoya más o menos al 50%. Y aquí busca el 61,60 también. Veis que funciona bastante bien en general. Este es el Stibonacci en plan rápido. Más cositas que tengo por aquí. ¿Cuál es el precio del curso? El precio del curso de la UNED, si estáis interesados, os paso el e-mail. Me parece que son 560 más 100 de materiales. Pero el material lo podéis conseguir vosotros, porque son los libros de Murphy y otro más, Elder, por ejemplo, que los podéis sacar de Internet. En realidad, vale unos 560 euros, que deben ser unos 700 y pico dólares, me imagino. ¿Qué más? Jaime, si me preguntas más del curso, mándame un e-mail y yo te envío toda la información del curso. Va a ser lo más rápido. Aquí no puedo hacerlo ahora. Pero vamos, puedo mandar toda la información con el enlace, como os decía, del curso anterior, que acabamos de terminar ahora. ¿Solo cuenta corriente o cuenta vista sirve igual? Debería servir igual, porque lo que os interesa es tener una cuenta bancaria, la que sea, para que podamos retroceder los fondos. Ramón, ¿se puede abonar mi plata por parte de ustedes a cuenta de ahorros en vez de cuenta corriente? Es la misma pregunta. Creo que sí, ¿eh? Estoy casi parecidamente seguro, porque en España sí lo hacemos. Por lo cual, no debe haber ningún problema en Colombia. ¿El mejor día para negociar son los lunes? No, Jonathan. El mejor día para negociar es el día que ganan. Pero se puede negociar, se puede operar en cualquier día de la semana. Ya os digo que yo suelo fallar los viernes, pero muchos de mis clientes operan tranquilamente y ganan dinero los viernes. Cualquier día funciona mientras tengas posibilidades y salgan noticias que te vengan bien o salgan tendencias que puedas aprovechar. Bueno, a ver, ¿ustedes tienen robots y qué tan eficiente es? Los robots son robots, es decir, o son eficientes o no funcionan. Nosotros no tenemos robots, pero os decía, en la página esa de Real Dream Room hay robots. Y entonces podéis revisar los que queráis. Nosotros montamos la estructura vacía. Yo te puedo montar cinco cuentas que repliquen una o 20 cuentas que repliquen una y tú pones un robot o a mano operas en la cuenta máster y las demás cuentas siguen lo que haga la cuenta máster. Tengo clientes que tienen un régimen de comunidad con sus amigos, con sus familias, de manera que tienen una cuenta desde la que operan que automáticamente queda replicada en la cuenta de cada uno de sus familiares o amigos. En porcentajes. Él puede estar operando con 1.000 euros y el amigo con 200. Entonces es de 5 a 1. Cuando él mete 5 contratos, su amigo solo hace 1. Y así es como funciona. ¿Qué más? Si abro una cuenta, ya está. Eso. ¿Cuál es el mínimo con lo que se puede empezar en una cuenta real? Trader Pro. Lo que dije antes, con lo que queráis, 100 dólares, 150, 200, 500. Ese es el mínimo para poder tener un margen de maniobro. Luego ya podéis empezar a poner más, si os va más. O podéis ganar dinero y utilizar ese dinero para poder operar en otras circunstancias. Pruebamos que puede empezar con muy poco dinero, en serio. ¿Puedo agregar gráficos de índices a MT4 de ETX? ¿Puedo agregar, Miguel Ángel, puedo agregar gráficos de índices a MT4 de ETX? ¿Gráficos de índices? Puedes agregar muchas cosas, porque en MT4 ya sabes que es un sistema abierto y puedes incorporarle asesores expertos, puedes incorporarle indicadores, puedes hacer un montón de cosas. Así que la respuesta es sí. Se satura la info y provoca errores. ¿Te refieres aquí ahora a esto? José, que no te entiendo. Sería mucha molestia decir cómo poner de nuevo el autocharting. Ya lo busqué, pero no lo encuentro. Es que estamos cerrados. El mercado está cerrado. Si el mercado estuviera abierto te lo podría enseñar perfectamente, pero ahora no da señales y posiblemente hasta me lo hayan desconectado. Tendrías que verlo el lunes y si tienes problemas me pasas un email y yo te enseño cómo hacerlo. Si traes más de 10.000 dólares a Colombia tienes que pagar impuestos. Perfecto, lo comunico a los demás, lo dice Juan. ¿Qué más? ¿El material está en inglés, no lo tienen en español? No, tenemos muchas cosas en español. El autocharting está en español, la página está en español. Lo que pasa es que hay veces que pinchas en español y te sale algo en inglés. Porque llevamos años diciéndoles que cambien todo a español. ¿Qué pasa? Es uno de los videos más importantes del mundo. Pero esto les cuesta un poco. Pero vamos, está casi todo en español. Y en cualquier caso, acudir a nosotros. Y ahí no hay ningún problema. Bueno, ¿qué libro nos recomiendas? Bueno, te lo comenté con nosotros antes, Armando. El libro que recomiendo como base para aprender los mercados financieros y el trading y el análisis técnico es el libro de Murphy, que es el de los mercados, análisis técnico de los mercados financieros. Es una biblia. Esa es la base de los estudios para todo el mundo. Y después hay otro que se llama Elder, el autor Elder, y el libro es Vivir del Trader. Trading for a Living. Bueno, los dos tendríais unas bases muy importantes para poder entender cómo construir los mercados financieros y ganar el sustento. Bueno, no hay descuentos en el curso a los estudiantes. No, ya está descontado todo en el curso. Lo que sí tengo son bonos en las cuentas reales de TX. Bonos es que si tú pones 500 dólares, nosotros te ponemos otros 100 más como préstamo para que operes con 600. Y si en un periodo de dos meses haces el número de operaciones necesario, que aparece en las condiciones del bono, te quedas el dinero. Y si no, tendrás que devolver el dinero, pero te quedarán las ganancias producidas por ese dinero. Eso sí que lo tenemos como incentivo. A ver qué más tenemos por aquí. Los robots tienen tiempo de traducida, por eso no me gusta. Efectivamente, César, es muy oportuno. Todos los robots, todos los sistemas automáticos fallan con el tiempo, porque se desajustan con respecto al mercado. El mercado es un tejido vivo. El robot no. El robot tiene unos parámetros fijados y se va desajustando. Se va desenfocando como una cámara, como una lente. Entonces hay que reajustarlo. Es muy importante, no solo el robot, sino el que está detrás del robot manteniéndolo al día. En MT4, en esta plataforma, entráis por aquí abajo, veréis que dicen sistemas expertos, asesores expertos. Y aquí pone asesores expertos o algo así. Y aquí dice, mira, varios asesores expertos, 602 más. Os puedo asegurar que con mi equipo hemos revisado los 602 que ofrecen. Y de los 600, o aquí abajo, y de los 602 que ofrecen, no funciona ninguno. Ninguno. ¿Por qué los ofrecen? Porque cuando los ofrecieron funcionaban y ahora han dejado de funcionar. Ese es el problema de los robots. Hay que estar muy pendiente de ello. Por eso yo diría, si un robot te demuestra que durante un año antes ha estado ganando consistentemente, ponle algo de dinero. Pero jamás le pongas tu vida porque puede dejar de funcionar mañana. Y no es porque el que lo ha preparado lo tenga pensado así, es porque surta. ¿Vale? Pero esto es de más para hablarlo de más largo. ¿Cómo se escribe ese libro? Claro. Los libros que os recomiendo es de Murphy. Este es el autor. Ponedlo en Google y os verá. Murphy. ¿No hay análisis técnico? Creo que se llama de otra manera, pero vamos. Se tiene entre las palabras del título de análisis técnico. Está en inglés, pero también está en edición en español. Y tenéis otro que es Elder, que es vivir del trading. Esos dos son básicos. ¿Qué más? ¿Cuántos tipos de trader hay? ¿Cuál es mejor para un novato? Yo os diría, traders hay muchos tipos, pero fundamentalmente para simplificar lo que os decía. El scalper y el swing trader. Para un novato yo empezaría como swing. ¿Por qué? Porque es más tranquilo. Te hace entender mejor el análisis técnico y las constelaciones que hacen los precios. Swing es el que entra cuando toca suelo, entra largo cuando el mercado toca suelo y sale cuando toca techo. Yo entraría en este nivel, poquito a poquito, empezando por ahí. Pero una vez que empezáis a meterle indicadores, presentéis a dudas con algún indicador, lo normal es que paséis a ser scalpers también. O un trader normal, ni swing siquiera que aprovecha, pues tendencias basadas en el análisis técnico. ¿Qué más? ¿Puede enviarme algún correo para conseguir consultas sobre costos de curso? Bueno, el correo es el que puse antes, info.etxcapital.es. Ahí es donde lo podéis poner. Una consulta, van a dar certificado por el curso. Este curso que estamos haciendo, certificado lo aporta Tutor FFX, porque es el organizador que además lo ha hecho magníficamente. En el curso de la UNED es la propia universidad la que te otorga el certificado. Pero eso es otra cosa. Bueno, pues, quería deciros, las plataformas que hemos estado comentando son las cuatro, son la Trader, la Trader Pro, la MetaTrader y la Binaria. La diferencia entre la Trader y la Trader Pro, que lo comenté antes, tengo que añadir una observación. La Trader es muy simple, tiene menos mercados, tiene las horquillas más anchas. Y entonces, ¿por qué me interesa esa y no la Trader Pro? Por una razón, solo por una razón, pero creo que no justifica ir a la Trader. Y es, en la Trader, escuchad bien esto, por favor, uno no puede perder más dinero del que tiene en la cuenta, en la Trader. Uno no puede perder más dinero del que tiene en la cuenta. Explica. Si yo tengo 500 dólares en la cuenta, tengo una posición abierta, por ejemplo, aquí, larga, y se cierra el mercado. Bueno, toda esta caída puede ocasionar que esos 500 se fundan y deba otros 100. Puede ocasionarlo. En momentos muy excepcionales puede ocurrir. No se me cierra la posición cuando me quedo sin dinero, porque no hay precio. No puede cerrarse donde no hay precio. Hay que esperar a que abra para ver hasta dónde ha llegado el precio y cerrar. Con lo cual, técnicamente, puedo tener un descubierto en una cuenta Trader Pro. Un descubierto es eso, no va a ser 8.500 millones de pesos, pero sí puede ser una cierta cantidad de dinero. 20, 30 dólares, 500, depende de la dimensión que tenga la cuenta. Entonces, eso en la Trader Pro. En la Trader, no. En la Trader hay como un seguro que firma ETX, por el cual nunca podré perder más del dinero que tengo en la cuenta. ¿Compensa eso tener horquillas más anchas? Bueno, algunas personas sí. Algunas personas que tengo operan con Trader, no con Trader Pro. Pero en otros no. Me pregunta yo en Alberto Ramón, yo tengo entendido que eso no es legal. ¿Te refieres a algo de que no te pueden cerrar la posición donde no hay precio? A lo mejor, es lo más legal del mundo. Pero puede que te refieres a otra cosa, me lo comento. En binarias, nunca puedes perder el dinero que tienes en la cuenta, porque en binarias es una apuesta. O sea, tú pones 15 dólares y si ganas te devuelven 20 y tantos, y si pierdes, pierdes los 15. No puedes perder más. Y en MetaTrader también puedes perder más dinero del que tienes si no se puede cerrar a otro precio. Que no se puede perder más que el que tengo en la cuenta. Mira, es tan legal, te lo digo yo en Alberto, como que lo pone en la web. Y está regulado por la FCA, que es la Comisión, la Superintendencia de Valores de Inglaterra. Realmente es obligatorio, además, de FCA. Por lo tanto, es importante que lo sepáis. Pero es legal, es perfectamente legal. Precisamente porque es que no hay mercado detrás que te pueda cerrar. Es que no te puedo cerrar a otro precio. Otra cosa es que ETX o el broker asuma una póliza de seguro o de riesgo en el que prefiere cerrarte antes de que estés descubierto en un tipo especial de cuenta, que es la de tu coerido. Pero no, en general se puede. Sigo. Bueno, ¿cuándo abrirán las inscripciones al curso de la UNED? En septiembre, generalmente. Ah, bueno, y como os decía, si vais a estar bastantes alumnos de Colombia, preparamos unas sesiones especiales en vuestro horario. Y, además, podemos preparar una sesión presencial en Bogotá en el mes de mayo del año que viene, si justifica el número de alumnos que tengamos para hacer el desplazamiento. Yo lo quiero intentar de todas maneras. ¿Cuántos días dura el curso? El curso dura cinco semanas. Ah, dices este curso. Este curso que estamos se termina hoy. Y la hora de inicio es en la sesión de la noche. Sí, es la hora de lo que te refieres. Miguel Ángel, ¿nos puede regalar alguna página donde podamos ver los chats de índices en tiempo real? ¿Puedes tenerla? Hay varias páginas, pero es que yo no las conozco porque yo utilizo la mía. Utilizo ETX que incluso en una cuenta demo es en tiempo real. Con lo cual, los puedes tener perfectamente. El problema de los tiempos reales es que te cobran comisiones en general. No comisiones. Las bolsas cobran por ello. Entonces, el que te ofrece la página te cobra también. Pero cuando abres una cuenta de trading como las nuestras, tienes tiempo real y no te cobra nadie. Entonces, pues, puedes utilizarlos ahí. A ver. ¿Cómo perder más dinero que debiendo? Quedas debiendo, sí. Quedas debiendo significa que en un plazo de varias semanas, dos, tres semanas, te vamos a ir pidiendo dinero de vuelta. Pero generalmente, a la gente que le pasa y no le pasa realmente, os lo digo de verdad, casi nadie, enseguida pone dinero para seguir operando. Con lo cual, no hay ningún problema. No tengo ni un solo problema de recobro. Ni uno. Os lo garantizo. Y tengo ahora mismo más de mil y pico clientes operando constantemente. No tengo ningún problema. A ver, un momento. ¿Con cuántos pares de divisas es aconsejable operar si eres novato? Con uno. Con el euro dólar o con el dólar yen o con el que queráis, pero un solo pares de divisas si eres novato. Tiempo habrá de ampliar el número de instrumentos. Y para ir corto es como aplica lo del tipo de cuenta. Se puede ir corto en cualquiera de las dos, en cualquiera de las tres. En MetaTrader, en Trader Pro y en Trader. Cualquiera es la misma operativa. De México. No entiendo de México. ¿Cómo se llama esa carrera de la UNED? Se llama Experto Profesional en Trading Financiero. Experto Profesional en Trading Financiero. Hay otra más de la UNED que es sobre mercados financieros en general. Esa es muy exhaustiva, es muy sólida, muy larga y es muy teórica. Es muy poco práctica. Para mí es un peñazo, pero no quiero decirlo porque se molesta el profesor de la UNED si se entera. Yo prefiero algo mucho más activo, que es el estilo que tengo aquí esta tarde, pero con más intensidad teórica a la vez, pero con trabajo vuestro. El otro es más pasivo. Entonces, tú escuchas y con eso ya te sabes los temas. ¿Se me debe cerrar en un porcentaje antes de que la cuenta quede en cero? Sí, normalmente se cierran en un porcentaje. Es una pregunta muy buena de John Alberto. Cuando tú tienes 500 dólares, se te queda la cuenta, digamos, en 100 dólares o en 150, te vamos a cerrar posiciones y tú no has puesto una stop para proteger tu dinero. Nosotros te cerraremos. Pero digo, estas circunstancias especiales donde uno puede quedar con más dinero debido a lo que tiene la cuenta, lo tengo que decir porque puede ocurrir porque al intentar cerrar no va a llamar el mercado. Entonces, tenemos que esperar a que el mercado abra y ver en dónde va. Por eso lo digo. Pero, en general, tenemos la obligación de cerrar las posiciones por prudencia y por precaución cara al cliente y cara a nosotros también. Si no hay dinero en la cuenta, eso es un tiempo. ¿Qué pares de división me aconsejas? Eurodólar, para empezar. ¿Cinco semanas? No, dije cinco meses. Seguramente ahora por la hora que he dicho cinco semanas, pero son cinco meses, perdonad. Lo tendréis en la información del curso para aquellos que me lo preguntéis por email. ¿Tienes una buena página sobre el calendario económico? Bueno, tengo muchísimas. Tengo páginas muy buenas. Por ejemplo, una de ellas es, os la voy a poner aquí debajo y la veis, una de ellas es Forex Factory. Si os metéis en el calendario, tenéis ahí la información de todos los indicadores y datos económicos que van apareciendo. Otra de ellas es FX Street. Esto también es muy buena para tener información puntual. Y hay una página, pero esta ya no es de este tipo, es de Yahoo. En la parte de Finance, ahí tenéis para los resultados trimestrales de las compañías americanas, que es lo que está pasando ahora. Ahí veis todas las compañías que van a publicar resultados en el día de hoy, en los días siguientes, y en qué hora se espera y, además, qué tipo de resultado se espera que sea. Eso es muy interesante para tomar posiciones en los mercados. ¿Qué más por aquí? Una es Free Stock Chart. Sí, sí, sí que es gratis, sí. Esa es buena, pero es que yo utilizo la mía. Ramos, si soy novato para no perder más de lo que fondeo, ¿en qué plataforma debo operar? Si no quieres realmente, radicalmente perder más de lo que fondeo, métete en trader. La plataforma de trader. Que es tan buena como las demás, lo que pasa es que tiene esas otras condiciones. Un poco más limitada, los gráficos no son tan buenos y la actividad es un poco más amplia. Por lo demás es igual y puedes operar perfectamente. Para el compañero, ya lo estáis diciendo, una es Free Stock Chart. ¿Qué tal bueno es poner dos operaciones de compra y venta en una noticia? Bueno, hay una forma de operar, gracias por esa pregunta, es de Miguel. Hay una forma de operar en esto que es, ahora no lo podría hacer tan poco fácil, pero mirad, por ejemplo, me meto en Alemania, aquí en Alemania. Abro orden. Orden es para poner orden a un precio y cuando llegue el nivel se se ocupa. Imaginad que va a salir un dato económico en unos minutos. Y el mercado está abierto y está a este nivel. Yo puedo poner una orden de compra por encima. Por ejemplo, en 9, 6, 5, 8, de un contrato con un stock que le voy a poner a menos 20 y un límite, que es si llega por arriba a 30 puntos que me cierre. Y me llevo 30 euros o 30 dólares si abro la cuenta en dólares. Y luego digo, OCO. Y OCO es lo contrario. Voy a poner una orden de venta a un nivel que va a ser por debajo del nivel en que está el mercado ahora. Es decir, por ejemplo, 9, 6, vamos a decir, 40 y 4. Un stop, que en este caso el stop también estará por debajo. Bueno, el stop estará por arriba porque estoy vendiendo a 20 por arriba y un límite por debajo en menos 30. ¿Qué he hecho? Estoy poniendo una orden doble que se llama OCO, que es orden cancela órdenes. Y me permite, cuando vaya a salir el dato, que está aquí en medio, si sube, me ejecuta esta parte de la orden con un stop y su límite. Si baja al salir el dato, me ejecuta esta parte de la orden y la que me ejecuta anula la anterior, la otra. Es decir, si me pongo vendido porque el mercado cae, esta desaparece. Si me pongo comprado porque el mercado sube, esta desaparece. Pero aprovecho mi stop y límite para sacarle provecho a esa tendencia rápida que tiene el mercado. Es que da juego. Esto da bastante juego. Es una plataforma muy simple, pero da un juego tremendo para poder sacarle el mercado. ¿Qué más por aquí? Si abro una cuenta con 100 euros, el spread sigue siendo tan bajo como lo ha mostrado y desde qué montos hacen más descuentos en nuestro spread. No hay descuentos en los spread, los spread son los que son. Son para cuentas de 100 euros y de 100.000 y de un millón. Son lo mismo. Pero no cambia nada. O sea, la cuenta, independientemente del fondo, los fondos que tengas en ella, no cambian las condiciones para unas personas y otras. El programa me quedó instalado en inglés por defecto. ¿Se puede cambiar a español la cuenta? Sí, se puede cambiar. Pásame un email, lo vemos. Se puede hacer perfectamente. Es que está todo en español. Es que me da rabia que algunas cosas están mal configuradas y aparece el idioma en inglés original. Me da mucha rabia, pero es que no puedo evitarlo. Porque no controlo esa parte de la empresa. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, por aquí tengo. ¿Qué relación recomiendas entre el stop y el límite? Ah, bueno, esto es muy interesante. Esto es otra teoría. Hay mucha gente, la mayoría de las personas dicen que el stop debe ser más cercano, más próximo que el límite. Es decir, debo estar dispuesto a perder menos dinero del que estoy dispuesto a ganar en una operación. Porque si no, no tendría mucho sentido. Si yo el límite lo pongo en 5 puntos y el stop en 20, estoy jugándome ganar 5 para perder 20. No tiene mucho sentido. Y eso es verdad. Yo pondría como mínimo 1,5 o incluso 2 para el límite. Yo suelo utilizar el 1,5. Quiere decir que pongo un stop a 20 puntos y un límite a 30. Estoy dispuesto a ganar 30 puntos, pero solo a perder 20. Pero hay gente que hace el doble y hay gente que hace el triple. Pongo 20 y me quiero llevar 60 de ganancia. Depende. Y además depende también de los mercados. No es lo mismo hacerlo en el DAX, que tiene un movimiento bastante más cerrado, que el IBEX, que se mueve como una cabra loca, que lo es. Entonces, en el IBEX procuro tener una ganancia más amplia porque tiene facilidad de montar una tendencia rápida a mi favor que en el DAX. También tengo que separar más el stop en el IBEX porque como es más tenso, es mucho más fuerte, más intenso, es muy fácil que me salte el stop lo más rápido posible y luego se va a mi dirección. Pero ya me ha saltado el stop y me ha facilidad la operación. Entonces, tengo que ser subjetivo en cuanto a en qué mercado estoy para tomar decisiones en relación con ese mercado. Bueno, ¿qué más por aquí? ¿No se podría cambiar la hora de MetaTrader, de ETX, de la hora de México? No, no se puede cambiar, y lo siento mucho, ni siquiera a qué hora. Está puesto en una hora más que la mía. Está puesto en hora de Grecia o de por ahí. Porque, por lo visto, ETX tiene un super cliente de varios millones de euros que está trabajando en el MT4 y exigió como condición que se pusiera en su hora. Entonces, no se cambia, ni en la mía siquiera. Yo estoy una hora por detrás de la que aparece aquí. O sea, que lo siento mucho. ¿Qué más por aquí? Tengo que pagar, Juan Francisco, ¿tengo que pagar alguna cuota inicial para tener acceso a la plataforma MetaTrader? No, en ETX no pagas nada más que la horquilla al operar y el coste de financiación en las posiciones de contado que se dejen abiertas al cierre del mercado por la noche. No pagas nada más, no hay coste de custodia, no hay coste por comprar la plataforma, no hay mantenimiento, no hay nada, excepto si no has movido la cuenta en un año, que te intentaremos cobrar 25 dólares y si protestas te los devolveremos. Y ya está. ¿Va qué voy a decir otra cosa cuando es la verdad? Eso, acabo de un año. Hay algunos brokers que, dice Jorge, algunos brokers que no permiten abrir y cerrar posiciones en un periodo de tiempo muy corto. ETX sí lo permite. Vuelvo a lo mismo. Si os fijáis en el contrato de ETX, que es un contrato de estos ingleses que tiene 20 y tantas páginas y que no se lee nadie, ahí dice que no se permite el scalping, lo dice. Que no se permite abrir y cerrar en menos de dos minutos. Si os cuento, la de veces al día, que yo abro y cierro en segundos, y no es porque yo sea el de ETX que me lo permitan, esto lo hace mucha gente. Además, en MT4, en MetaTrader, lo puedes hacer perfectamente y nadie te puede impedir. Se cubren por cubrirse, para cubrirse porque el abogado dijo que había que ponerlo. No lo aplican en MT4, lo sé por ciencia infusa y por ciencia directa, pero lo ponen en el contrato. ¿Qué significa stop? Stop significa que no quieres perder más que lo que estás dispuesto a perder. Por ejemplo, si pongo el stop a 20 puntos, que puedo perder 20 dólares, si estoy con la cuenta en dólares. Eso es un stop. Stop es que me cierre la profit. Un stop loss es una pérdida, es un cierre de pérdida. Y un take profit es un cierre de ganancia. Take profit, tomar ganancia, beneficio. Los dos son stops porque cierran una posición. Es decir, firmo contrato y listo, dice Juan Francisco. No, ni siquiera firmas contrato. Abres la cuenta directamente por el formulario de apertura de cuenta que aparece en la web y una vez que la has abierto, ya tienes la cuenta abierta. Después tendrás que mandarnos la documentación de apoyo, que es una prueba de identidad y dos pruebas de domicilio. Y después te mandaremos, a los 10 o 15 días, un papel que firmas y que digas que has leído el contrato y que estás de acuerdo. De hecho, al abrir la cuenta, te decimos que piques en donde pone he leído el contrato y estoy de acuerdo. O sea, que ya de alguna manera estás reconociendo que has leído el contrato y no has leído, estás reconociendo que no lo has leído, pero lo has leído y ya está. ¿Qué más por aquí? Y si en ese caso es de una razón mayor a la de la take profit, colocado en una resistencia. Claro, es que, Freddy y Alonso, hay dos tipos, para mí hay dos tipos de stop y de take profit. Una de ellas es la subjetiva. Lo comenté el otro día, me parece. Pues lo comento a todo el mundo. La subjetiva es dónde pongo yo mi stop y mi take profit. Por ejemplo, 20 y 30. Y la objetiva es, hay una resistencia, hay un soporte, lo coloco un poquito pasado desde los niveles. A veces la objetiva está tan lejos de mi capacidad de maniobra que me tengo que restringir a la subjetiva, a la mía, 20 y 30. A veces están tan cerca la resistencia o el soporte que me voy a dar más holgura, porque me puedo permitir un poquito más de holgura. Al final lo que hago es utilizar mi subjetiva. Nunca utilizo yo prácticamente el soporte y la resistencia a la objetiva, excepto cuando estoy haciendo swing trading, que no lo hago mucho. Pero es que no me puedo alargar mucho más. ¿Alguna experiencia en los mercados que nos puedas compartir cuando estabas empezando en trading? Sí. Cuando estaba empezando ganaba un poco. Después empecé a perder como un animal. Y después me di cuenta de las cosas que me fallaban y empecé a ganar otra vez. Me costó tiempo. A mí me ha costado más que a otras personas. También porque no le he dedicado la intensidad de dedicación que tenía que dedicarle para sacarla de adelante. Básicamente la disciplina es lo más difícil. No todo el mundo vale para ser operador, para jugar al trading, para meterte y ganar una ganancia consistente todos los meses. Ahora, para alucinar y en un momento pegarlo en pelotas y sacarte 500 dólares, es lo hace cualquiera. Pero si sigues, al día siguiente perderás los 500. Para ser consistente hay que tener una disciplina brutal y es muy difícil tenerla. Como por ejemplo, que si pierdo 10 veces seguidas, eso es mucho para algunos, para mí no. Si pierdo 10 veces seguidas en un día, no vuelvo a operar en ese día. Y además me autocastigo y no opero en el día siguiente. Si eres capaz de hacer eso, tienes un camino por delante. Si no, difícil. Mejor no te meto. ¿Qué pasa si opero al tiempo euro dólar, dólar libra y euro libra? Bueno, tienes que ver las correlaciones porque a lo mejor estás operando en sentido inverso. Que a veces es una buena estrategia también, porque por un lado pierdes, por otro ganas y te quedas más o menos igual. Pero tienes que estudiar las correlaciones. No pasa nada. Yo opero mucho en eso, porque además son tiempos diferentes también. Tiene euro dólar por la mañana y en la libra un poco más a mediodía o algo así. Pero en general es mejor centrarse, sobre todo al principio, en un solo par, la verdad. ¿Cuanto más rápido es mi ordenador, más posibilidad, mejor desempeño? No. Raúl II, no. El Internet es tan rápido, estamos hablando de milisegundos, que no notas la diferencia. Además, que no eres profesional ni nuestros computadores son profesionales. Sabéis que los profesionales están colocando sus grandes mainframes, sus grandes computadores, en las mismas bolsas, para ser milisegundamente más rápido que los demás y poder tomar un beneficio de ello. Ahí sí funciona. Bueno, entre nosotros, da igual, porque tú estás recibiendo un precio y no sabes el precio real que hay detrás en milisegundos. Puede ser más lento, pero no te has dado cuenta. Ahora es muy rápido. Si os hacéis la prueba de Internet, yo la he hecho en Colombia y es rapidísima de acceso a los mercados. No habrá problema ninguno. Tenéis muy buena estructura, además, de Internet. Ramón, ¿con la prueba de domicilio si uno no vive en casa propia? Bueno, no es que sea prueba de domicilio. Lo que pedimos es la cédula de identidad, por ejemplo, como prueba de identidad. Y de domicilio, lo que pedimos es que algún papel que tengáis y alguna cuestión que tengáis diga dónde vivís. Eso puede ser, aunque no vivas en tu casa, si tienes algo a tu nombre, pues a lo mejor tenéis un teléfono, que no vale el celular, por cierto. Los ingleses no vuelan el celular, no sé por qué razón tonta. Pero sí vale que tengas una cuota de un gimnasio, que tengas una cuota de una asistición a una revista, algo que te manden de la universidad y que conste del domicilio donde tú vives, aunque no sea tu propia vivienda. Esas cosas valen. Bueno, ¿qué más vale? Que el banco, si tienes el banco domiciliado en la vivienda en la que vives, aunque no sea tu casa, pues que el banco te entregue un documento o pillar un documento de tu banco donde conste esa residencia. Algo así. Necesitamos dos. Eso sí, a veces es más complicado. ¿Qué más por aquí? ¿Alguna experiencia en los mercados? Ya estaba. Una pregunta. ¿Existe el trading profit? No, no existe. El trading profit es lo contrario del trading stop. El trading stop es el gasto dinámica, que se mueve a mi favor. Según el mercado, también avanza a mi favor. El trading profit no lo tenemos. Es que la ganancia que tengo por arriba de mi precio, si me he puesto largo, fuera subiendo. No, no lo tenemos. Camilo, creo que la pregunta del euro dólar, del librador euro, se refiere a las posibilidades de arbitrar. Es que es lo que estaba intentando explicar. A veces la correlación te impedirá arbitrar entre ellas. Están muy correlacionadas y el arbitraje ya lo han hecho los otros. Cuando te dan a ti los precios, ya no existan. Posibilidades de arbitraje, en general. Solo si son tiempos distintos y puedes aprovecharlo hace momentos distintos. Si no, no, es complicado. Chicos, son las diez. ¿Puedo explicar un poco más qué es el rollover? El rollover es cuando va a vencer un contrato de futuro y yo quiero montarme sobre el siguiente. Quiero que mi posición se monte sobre el siguiente. Eso es un rollover. Como os dije, nosotros tenemos rollovers falsos. En realidad, te cerramos la posición anterior y te la muestro.